de ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 2, perdón, jueves 3 de octubre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del 29 de septiembre de 2024 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobada el acta, señor presidente. Aprobada el acta de la sesión del 29 de septiembre de 2024. Honorable Asamblea, el día de ayer tuvimos la noticia del lamentable fallecimiento de seis personas migrantes procedentes de Egipto, El Salvador y Perú. Su deceso tuvo lugar en la villa Comaltitlán-Huixtla, en el estado de Chiapas. Nos solidarizamos con los familiares de las personas fallecidas de estos países hermanos y reconocemos el esfuerzo que ha anunciado el gobierno federal para brindar todo el apoyo a sus familias y la pronta respuesta de la fiscalía para esclarecer este hecho. A petición del senador Mauricio Vila, les ruego, ha pedido un minuto de silencio, les ruego ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. Gracias. Gracias. Descansen en paz. Por favor, de tomar asiento y omití informar que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas en la mesa directiva también solicitó el minuto de silencio por estos hechos lamentables. Senador Ricardo Anaya, ¿con qué objeto? Si me permite usted, presidente, por favor, un comentario sobre este mismo tema. Adelante, senador. Gracias, presidente. Me parece que no puede pasar desapercibido lo ocurrido y particularmente el comunicado de prensa de la Sedena. En primer lugar, presidente, es un comunicado fechado en 2 de octubre. En segundo lugar, narra de manera clara lo ocurrido. Una camioneta en donde iban 33 migrantes y simplemente porque iban a exceso de velocidad y dicen haber oído dos disparos, abrieron fuego en contra de los migrantes, con armas largas hirieron a 16 personas y mataron a una niña, a una mujer y a cuatro varones. En primer lugar, esto es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar. Pero en segundo lugar, esto es justamente la consecuencia de pedirle a los militares que hagan tareas de seguridad pública, particularmente cuando en tiempos de paz implican tratar con civiles. Esto no es un reclamo al oficialismo, no es un reclamo al gobierno, esto es una alerta de lo que puede suceder si seguimos por la ruta de la militarización. No nos opusimos a la militarización por dogma, nos opusimos porque la evidencia demuestra que con la militarización aumenta la letalidad. Esto es una tragedia para seis familias, pero también es una tragedia para dos soldados que no estaban entrenados para realizar esa labor. Entonces, venir a decirnos que ya no va a haber impunidad y que se van a ir con todo en contra de los soldados no es la respuesta que México está esperando. Culmine su intervención, senador. Esta es la consecuencia de pedirle a las Fuerzas Armadas que hagan labores que no les corresponden y que debieran corresponder a civiles. Les pido a los integrantes de la mayoría que no lo tomen como un reclamo, sino como un llamado a que podamos abrir esta discusión con enorme responsabilidad. Es cuanto, presidente. A ver, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenía oportunidad tanto en la Junta de Coordinación Política como en la Mesa Directiva de pedir que este tema se abordara en la agenda política. No lo solicitó así. Me parece, yo di el uso de la palabra, pero francamente me parece incorrecto abrir un debate sobre este tema sin haberlo solicitado, porque yo en lo personal no comparto las aseveraciones que aquí se han hecho. Hubo gobiernos que militarizaron verdaderamente el país, que bañaron en sangre, que asesinaron a civiles en retenes militares y ha sido a partir de nuestros gobiernos que se les dio un marco constitucional. Por supuesto que es gravísimo lo que ha sucedido, por supuesto que se deben hacer las investigaciones correspondientes, hemos brindado un minuto de silencio, pero me parece que si se quiere abordar este tema en la agenda política hay que incluirlo en la agenda política y abordarlo con toda seriedad. Lo que no puede, no debe hacerse es abordarlo de esta manera. Así es que pido a los grupos parlamentarios que me notifiquen si están de acuerdo en que abordemos en la agenda política este tema después de desahogar algunos puntos y con mucho gusto esta mesa directiva lo integra para su discusión. Senadora Susana Harp. Gracias, presidente. Para comentar que el día de mañana, 4 de octubre, se celebran los 200 años tanto de la Constitución de 1824 como la instauración del Senado de la República como la expresión política del Pacto Federal y tuvimos un periodo de tiempo en el que desaparece el Senado hasta que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada promulga el 13 de noviembre de 1874 la reinstauración de esta soberanía. Por lo anterior, sugiero que realicemos la conmemoración de ambas fechas y si me lo permite me gustaría ser parte de la comisión que los organice junto con usted como presidente de la mesa directiva de SIDA quien los vaya a realizar. Muchas gracias, senador presidente. Sí, esta presidencia considera que la solicitud que hace la senadora Harp es atendible. Ya acordamos, seguramente ha sido informado a los grupos parlamentarios que el próximo martes 8 de octubre a las 11 de la mañana en el antiguo Senado haremos una sesión solemne por los 200 años del establecimiento del Senado de la República. Sin embargo, creo que no debe quedar en esa sesión solemne la celebración de tan importante fecha, así es que hacemos caso del señalamiento de la senadora Harp y con mucho gusto revisamos todas las actividades formalizaremos en la mesa directiva la realización de las actividades en torno a esta fecha tan importante con mucho gusto. Senador Monreal, Salud Monreal, ¿con qué objeto? Ávila. Saúl Monreal, Ávila, se ha unido en el escaño del senador Saúl. Ciudadano presidente, nada más para solicitarle que se continúe, se le dé seguimiento al orden del día como está establecido y en el Inter, por supuesto, que le demos continuidad al tema y si es necesario una agenda política, ahí se considere y se contemple. Muy bien, he dado tiempo para que los grupos parlamentarios aborden el tema si es necesario. Senador Ricardo Anaya, ¿con qué objeto? Si es sobre el mismo tema no habría lugar. Adelante. ¿Con qué objeto? Quiero rectificar un hecho, presidente. ¿Perdón? Quiero rectificar un hecho, presidente. No hay debate del tema, no hemos abierto la agenda política, senador Ricardo Anaya, le pido su comprensión, vamos a continuar con el orden del día y si hay debate de la agenda política del tema, con mucho gusto lo haremos. Adelante, secretaría, con los temas que hay. Con gusto, presidente. Se recibieron comunicaciones de las siguientes comisiones con las que informan que quedaron formalmente instaladas agricultura, bienestar, defensa de los consumidores, derechos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, jurisdiccional, organismos internacionales, radio, televisión y cinematografía, relaciones exteriores, pesca y acuacultura. La asamblea ha quedado enterada, continúe la secretaría. Se recibió también una comunicación de la Comisión de Bienestar con la que remite su programa de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la legislatura en curso. La asamblea ha quedado enterada, continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Unidad de Transparencia del Senado de la República por el que informa que este órgano legislativo por séptimo año consecutivo se hizo acreedor a una calificación de 100% de índice global de cumplimiento en obligaciones de transparencia reflejadas en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. La asamblea ha quedado enterada, continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que nos hace llegar su sexto informe de labores. Remite hacia la Comisión de Gobernación, continúe la secretaría. Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite similar de la Secretaría de Marina con el informe sobre los resultados de la participación en el Ejército Multinacional RIMPAC 2024 que se llevó a cabo del 24 de junio al 2 de agosto del año en curso en las Islas de Hawái, Estados Unidos de América. Remítese a la Comisión de Marina, continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2024. Remítese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, continúe la secretaría. Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2023 y se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2024. Remítese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, continúe la secretaría. Se recibió un oficio de Petróleos Mexicanos con el que remite el informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2024. Remítese a la Comisión de Energía, continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el que informa la designación de Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Asamblea ha quedado enterada, continúe la secretaría. Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con el que remite informe anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos o Amenazas a la Seguridad Nacional correspondiente al periodo de julio de 2023 a junio de 2024. Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes continúe la secretaría. Se recibió un oficio del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí con el que informa que el 6 de diciembre del año en curso concluye el encargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Remítase a la Junta de Coordinación Política continúe la secretaría. Se recibió un oficio del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo con el que informa de la vacante definitiva generada por la renuncia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca a partir del 29 de septiembre del año en curso. Remítase a la Junta de Coordinación Política continúe la secretaría. Se recibieron oficios de los siguientes congresos estatales de Baja California Sur con el que informa la instalación y elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la décimo séptima legislatura de Guanajuato por los que informa de la apertura y clausura del primero y segundo periodos extraordinarios de sesiones correspondientes al tercer año de ejercicio de la sexagésima quinta legislatura de la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio de la sexagésima sexta legislatura de la legal constitución e instalación de la propia legislatura para el periodo 2024-2027 y de la apertura del primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y de la designación del ciudadano Juan Víctor Fonseca López como titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a partir del 16 de septiembre del año en curso de Nayarit por el que informa que ha quedado formalmente integrada la 34ta legislatura y de Tamaulipas con el que informa de las elecciones de las mesas directivas que dirigieron los trabajos de las sesiones públicas extraordinarias del 24 y el 26 de septiembre pasados La asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones de congresos estatales continuó en la secretaría Se recibieron 11 oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por senadoras y senadores de la anterior legislatura Intégrese a los expedientes respectivos Hago de su conocimiento que dicha documentación se encuentra publicada en la Gaceta Continúe la secretaría Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo en materia de derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Pasamos al desahogo de los diversos acuerdos de la Junta de Coordinación Política inscritos en el orden del día relativos a la integración de las siguientes comisiones Cultura Economía Estudios Legislativos Federalismo Participación Ciudadana Puntos Constitucionales y Seguridad Pública Todos están publicados en la Gaceta y se encuentran a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento Se procederá a la lectura de cada uno de ellos y posteriormente se someterán a consideración del Pleno de forma conjunta Solicito a la Secretaría de Lectura los puntos resolutivos de cada uno de los acuerdos Dos lecturas, presidente Comisión de Cultura Presidencia Senadora Beatriz Mojica Morgan Secretaría Senadora María Martina Cantú Can Secretaría Por definir Integrantes Senadora Susana Iturribarría Senador Javier Corral Jurado Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez Senadora Ideliza Reyes Hernández Por definir Y por definir Sí No está oyendo Sí, secretario Comisión de Economía Presidencia Senador Emanuel Reyes Carmona Secretaría Senador Eugenio Segura Vázquez Secretaría Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo Integrantes Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez Senador Juan Carlos Loera de la Rosa Senadora Marta Lucía Mícher Camarena Senadora Carnina Isabel Ruiz Ruiz Senadora Loreña Ivette Valles San Pedro Senador Miguel Márquez Márquez Senador Marco Antonio Cortés Mendoza Senador Manuel Añorbe Baños Senador Miguel Ángel Riquelme Solís Senadora Jacob Polensky Senador Mario Fabio Beltrones Rivera Senador Francisco Daniel Parreda Pavón Para la Comisión de Estudios Legislativos Primero Presidente aclaramos la senadora Minerva Citlaly Hernández Mora del Grupo Parlamentario Morena se trabaja como Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos el senador Enrique Insunza Cázares del Grupo Parlamentario de Morena quien ya integraba dicha comisión como Secretario se da de alta como Presidente de la misma la senadora Blanca Judith Díaz Delgado del Grupo Parlamentario de Morena quien ya integraba dicha comisión se da de alta como Secretaria la senadora Laura Estrada Mauro del Grupo Parlamentario Morena se suma a los trabajos de dicha comisión como integrante de la misma la Comisión de Estudios Legislativos quedará integrada entonces de la siguiente manera Presidencia Senador Enrique Susa Cázares Secretaría Senadora Blanca Judith Díaz Delgado Secretaría la senadora Claudia Nayamota Integrantes Senadora Ananilia Rivera Rivera Senadora Senadora Cecil Dora Luz de León Villar Senadora Laura Estrada Mauro Senadora Marta Lucía Mícher Camarena Senadora Alejandro Ismael Murat Hinojosa Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez Senador Luis Fernando Salazar Fernández Senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara Senador Rosario Alejandro Esquer Verdugo Senador Waldo Fernández González Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre Senador Gustavo Sánchez Vázquez Senador Ricardo Anaya Cortés Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón Senadora Cintia Ileana López Castro Senadora Alejandra Barrales Magdalena Para la Comisión de Federalismo Presidencia Senador Miguel Ángel Riquel Mesolís Secretaría Senadora Luisa Cortés García Secretaría Senador Eugenio Martínez Miranda Integrantes Senadora Mariela Gutiérrez Escalante Senador José Sabino Herrera Dabú Senador Eugenio Martínez Miranda Senadora María Jesús Díaz Marmolejo Senadora Anabel Avalos Sempoalteca Senador Amalia Dolores García Medina Y dos senadores más por definir Para la Comisión de Participación Ciudadana Presidencia Senadora Verónica Rodríguez Hernández Secretaría Blanca Judith Díaz Delgado Secretaría por definir Integrantes Senador Alfonso Cepeda Salas Senador José Manuel Cruz Castellanos Senador Javier Corral Jurado Senadora Meli Romero Celis Y una senaduría por definir De la Comisión de Puntos Constitucionales se hacen las siguientes aclaraciones La senadora Ernestina Ernestina Godoy Ramos del Grupo Parlamentario de Morena se da de baja como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales El senador Óscar Cantón Setina del Grupo Parlamentario Morena quien ya integraba dicha comisión como secretario se da de alta como presidente de la misma El senador Saúl Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Morena quien ya integraba dicha comisión se da de alta como secretario La senadora Beatriz Mojica Morga del Grupo Parlamentario de Morena se suma a los trabajos de dicha comisión como integrante de la misma Por lo tanto la comisión de puntos constitucionales quedará integrada de la siguiente manera Presidencia Senador Óscar Cantón Centina Secretaría Senador Saúl Monreal Ávila Secretaría Senador Ricardo Anaya Cortés Secretaría Senadora Claudia Anaya Mota Secretaría Senador Luis Alfonso Silva Rom Como integrantes Senador Javier Corral Jurado La senadora Andrea Chávez Treviño La senadora Almanay González El senador Moisés Ignacio Mier Verasco El senador Adán Augusto López Hernández La senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla La senadora Beatriz Mojica Morgan La senadora Juanita Guerra Mena El senador Alejandro González Yañez La senadora Lizeth Sánchez García El senador Marco Cortés Mendoza La senadora Verónica Rodríguez Hernández El senador Pablo Angulo Briseño Y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas Para la Comisión de Seguridad Pública se hacen antes las siguientes aclaraciones Primero Se aumentan dos secretarías a la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Pública Finalmente la Comisión de Seguridad Pública se quedará integrada de la siguiente manera Presidencia Senadora Jesús Lucía Trasviña Valderrad Como secretario El senador Manuel Añor Bebaños Secretaría Senador Luis Fernando Salazar Fernández Secretaría Senador Eugenio Martínez Miranda Secretaría Una senudería por definir Como integrantes La senadora Verónica Noemí Camino Farhad El senador Miguel Ángel Yúnez Márquez El senador Rosario Alejandro Esquerver Dubo La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano La senadora Mariela Gutiérrez Escalante El senador Enrique Vargas Del Villar El senador Agustín Dorantes Lambarro Senador Miguel Ángel Riquelme Solís Senador Luis Armando Melgar Bravo Y una senadoría Por definir Es cuanto Presidente Están a discusión Los acuerdos En virtud De no haber Oradoras Ni oradores Registrados Consulte La secretaria De la asamblea En votación Económica Si son de aprobarse Los cinco Acuerdos Presentados Con gusto Presidente Consulto A la asamblea En votación Económica Si son de aprobarse Los cinco Acuerdos A los que se Acaba Dar lectura Quienes Estén Por la afirmativa A favor De levantar La mano En contra Abstenciones Presidente Se aprueba Por unanimidad Aprobado Los acuerdos En relación A la integración De las cinco Comunicaciones Comuníques Comuníques Siete Siete Comuníques Comuníques Desahogaremos Enseguida El acuerdo Suscrito Por los integrantes De la Junta De Coordinación Política Por el que Se crea La comisión De seguimiento A la implementación Y revisión Del TEMEC En virtud de estar publicado en la Gaceta este día y disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente, doy lectura. Acuerdo por el que se crea la Comisión Ordinaria de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC que funcionará durante la 66ª Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Primero, se crea la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC con el objetivo de que se desprende de su denominación. Segundo, la comisión estará conformada por las senadoras y los senadores designados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, asegurando la representación plural y equitativa de los diferentes grupos parlamentarios. Es cuanto, presidente. Está discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Ha aprobado el acuerdo, presidente. Ha aprobado el acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC. Comuníquese. Nuestro siguiente asunto a desahogar es el acuerdo suscrito por los integrantes de la mesa directiva en relación con la grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo a través del canal del Congreso denominado Exposición de Motivos. Dicho acuerdo está publicado en la Gaceta de este día y se encuentra disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte a la secretaria de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto, presidente. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Ha aprobado el acuerdo, presidente. Ha aprobado el acuerdo en relación con la grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo a través del canal del Congreso denominado Exposición de Motivos. Comuníquese. Procederemos ahora a desahogar el acuerdo que suscribimos los integrantes de la mesa directiva por el que se amplía el plazo para la instalación de las comisiones ordinarias que funcionarán durante la 66ª legislatura. En virtud de estar publicado en la Gaceta y disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente. Doy lectura. Acuerdo. Primero, el Pleno del Senado de la República acuerda otorgar 10 días hábiles adicionales a partir del 3 de octubre de 2024 para la instalación de las comisiones ordinarias que funcionarán en la 66ª legislatura. Segundo, se conmina a los grupos parlamentarios representados en esta Cámara en la 66ª legislatura para que informen de las propuestas de sus integrantes que aún no hayan sido comunicadas para conformar las comisiones correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Segundo, comuníquese a los coordinadores de los grupos parlamentarios los resolutivos del presente acuerdo. Y tercero, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta y en la página web del Senado para su máxima difusión y observancia. ¿Es cuánto, presidente? Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Bueno, gracias. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo por el que se amplía el plazo para la instalación de las comisiones ordinarias que funcionarán durante la 66ª legislatura de la Cámara de Senadores. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Lorena Valle San Pedro del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de violencia política en razón de género. La senadora me ha pedido pasarlo al siguiente turno. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto porque se adiciona una fracción vigésimo tercera bis del artículo 4 y se adiciona un artículo 101 bis, numeral 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de bienestar y seguridad en la era digital. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, hoy me dirijo a ustedes con un compromiso firme hacia la defensa de los más indefensos entre nosotros, nuestras niñas, niños y adolescentes. Como representantes de la nación es nuestra más alta responsabilidad proteger y velar por su bienestar y seguridad de cada uno de ellos. Cada día en nuestro país desaparecen 14 menores de edad, uno cada dos horas. Estas no son sólo cifras alarmantes, sino que tienen nombres, tienen rostros, son vidas, son esperanzas truncadas, son familias rotas por el dolor y tienen una cicatriz abierta en el corazón de nuestra nación. Te encargo agua. Una que debemos cerrar con acciones concretas y determinadas. Ante nosotros tenemos la oportunidad de adoptar una herramienta poderosa en esta lucha, que es el reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial. Esta tecnología ha mostrado grandes resultados en países como Estados Unidos, India y China, que ofrece un rayo de esperanza en la agilización de la búsqueda de menores desaparecidos. Mi propuesta es buscar implementar el reconocimiento facial en un marco ético y legal que respete al máximo los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Propongo una supervisión rigurosa y un control exhaustivo para garantizar que cada uso de esta tecnología se realice bajo los más estrictos estándares de protección de datos y respeto a la dignidad humana. Hoy nuestra discusión trasciende la tecnología. Hablamos de cómo moldear un futuro donde la seguridad y la tecnología caminen de la mano. Hablamos de construir un sistema que no sólo encuentre a nuestra niñez desaparecida, sino que también proteja a cada niña, niño y adolescente de México. Por ello, propongo la adición de medidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el reconocimiento facial y otras tecnologías de inteligencia artificial y se integren en los protocolos de búsqueda de nuestros menores desaparecidos, siempre enmarcados en el respeto absoluto a sus derechos fundamentales. En conclusión, compañeras, compañeros legisladores, ante nosotros yace una decisión que definirá el curso de nuestra nación y el futuro de nuestros niños. No podemos permitirnos el lujo de la inacción, no cuando cada niño, niña y adolescente desaparecen de las calles, de nuestras ciudades, de los parques, de nuestras comunidades, de los brazos de sus padres. Hoy tenemos el poder, la oportunidad y la obligación moral de cambiar esta realidad. Implementar esta reforma no sólo es un acto de justicia, sino una declaración de esperanza. Es nuestra promesa a cada madre, a cada padre, a cada familia que sufre la angustia de un niño desaparecido, de decirles que no están solos en esta lucha. Les pido que se unan a esta causa independientemente de las trincheras políticas. Aprobemos esta reforma no sólo por los beneficios tangibles que aportará, sino por los corazones que podremos aliviar y las vidas que podremos salvar. Es nuestro deber, como guardianes de esta nación, asegurar que ningún niño, ninguna niña se pierda en las sombras de la indiferencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el senador Schiffel para presentar su iniciativa sobre la Procuraduría Federal del Consumidor. Perdón. Túrnense a las Comisiones Unidas de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos la iniciativa presentada por la senadora Gina Gerardina Campuzano González del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y tiene la palabra el senador Schiffel para presentar su iniciativa por el Grupo Parlamentario Morena. Con su venia… Un momento, senador, volumen en el escaño de la senadora, por favor, de la senadora Alejandra. Sí, no importa. Volumen. Ahí está. Ya. Para sumarme a la iniciativa de la senadora Gina. Sí, que se registre y las senadoras, senadores que quieran sumarse, con mucho gusto la secretaría tomará nota, senador. Tiene la palabra el senador Schiffel, el Grupo Parlamentario Morena. Con su venia, señor presidente, y agradeciéndole, agradeciéndole que se respetara el orden que había sido originalmente establecido, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy tengo la oportunidad de presentar esta iniciativa por la que se abroga la Ley de Protección y Defensa al usuario de los servicios financieros. Y es una ley que se generó en el periodo neoliberal de este país y en el cual funciones que ya tenía la Profeco se le dieron a esta nueva institución, pero solamente las que eran de interés para el sector financiero, para la banca comercial, por eso las casas de empeño, que era un negocio que no les gustaba, pues ese se lo dejaron a Profeco. Los sorteos para casas y automóviles que se compran por créditos populares, esos también se le dejaron a la Profeco porque no le eran negocio, no le eran negocio a la banca comercial y todo lo demás se lo dieron a la Conducef. Por eso ahora lo que se pretende con esta iniciativa es regresarle a la Profeco las funciones y atribuciones que desde su origen había tenido y que hoy sólo mantiene en materia financiera en casas de empeño, en estos sorteos de créditos y en lo que se conoce como tarjetas de servicio, la tarjeta que se usa en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Coppel, en Electra, American Express, esas no le tocan tampoco a Conducef. Las tiene también la Profeco. ¿Por qué? Porque no fueron originalmente contempladas estas figuras en esta Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros, una ley en su momento hecha al gusto y a la medida como traje sastre para los bancos. También pretendo abrogar, como propuesta a todas y a todos ustedes, el decreto de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, porque el arbitraje en este país, cuando es entre el consumidor, sea de un servicio, de un producto y el proveedor, el que lo tiene más años haciendo y mejor en este país, sin duda, es la Profeco. Y además, reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que hoy le compete al INAI y que hace muy poco en este tema, mientras que la Profeco es la que recibe miles de llamadas diarias y solamente tiene una persona para atenderlo. El IFT, que está a la Cámara de Diputados Federal por desaparecerlo, pues sí, pensará en darle los permisos a la SCT, pero todo el tema de protección al consumidor de estos servicios está y ha estado desde su nacimiento en la Profeco. Por eso, hay que modificar también con estos ajustes la Ley Federal de Protección al Consumidor para facultar más a la Profeco en estas áreas. Esta iniciativa, hablando de auténtica austeridad republicana, que significa la autoridad, la austeridad republicana, ahorrar recurso público, reducir el PEF, el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues esta iniciativa le ahorra al gobierno de México tres mil seiscientos veintidós millones de pesos al año, realizando mejor, con más eficiencia, con más eficacia esta misma labor, una institución que tiene más de 45 años en nuestro país, la Profeco. Ojalá se adhieran muchas y muchos de ustedes a esta iniciativa y agradezco el apoyo como la deferencia de la presidencia para presentar la iniciativa en tribuna. Muchas gracias, buenos días y a buenas tardes. Nada que agradecer, senador Ricardo Schiffer Padilla. La iniciativa en materia de simplificación administrativa para la protección de los derechos del consumidor se turna a las Comisiones Unidas de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos Primera. Sigue en el uso de la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores de esta legislatura, presento ante este pleno una iniciativa que quiere detener el huachicol presupuestario, algo que sufren todos los presupuestos y que también han sufrido todos los gobiernos, hay que decir las cosas como son, más de 500 mil millones de pesos en sobrecostos de obras y compras, son el número real del sexenio anterior. El socavón presupuestario del sexenio pasado dejó un hueco profundo en las finanzas del país. Un hueco tan profundo que todo ese dinero se pudo destinar a medicinas, a vacunas, más apoyos para adultos mayores o para jóvenes, o sencillamente para retomar el famoso fondén que tanta falta hace hoy en Acapulco, en el Estado de México, a causa de estas fuertes lluvias. Hoy el PRI, y muy seguro con el apoyo de todas y todos los senadores, podemos poner fin a este huachicol presupuestario. ¿Qué les propongo? Reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para evitar, investigar y penalizar cualquier sobrecosto en las obras. ¿Qué pretendo reformar? Que desde las licitaciones los ganadores sean aquellos contratistas que no rebasen el costo de la obra hasta un 5 por ciento y que no sea el 10 por ciento como se tiene ahora. Además, que todo sobrecosto por encima del 5 por ciento deberá ser aprobado por las Contralorías, la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación. Que toda obra que rebase el costo original por encima del 10 por ciento sea sí o sí revisada, auditada, observada y con responsabilidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué les propongo? Que empecemos un nuevo sexenio, un nuevo gobierno, poniendo un alto al huachicol presupuestario. Ya se anunciaron recortes presupuestarios en beneficio de las y los mexicanos. Ya se anunciaron nuevas acciones y programas de apoyo para mujeres de 60 a 64 años de edad. No pongamos límites a estos apoyos. Si evitamos el huachicol presupuestario, podemos apoyar a todas las mujeres de 60 a 63 años de edad sin distinción, sin restricciones. Si de verdad queremos ser diferentes, aprobemos cosas diferentes. Así como se apuraron para aprobar las otras reformas, los invito a aprobar esta reforma. Una reforma que cierra la puerta a la corrupción, al compadrasgo, al amiguismo, al despifarro de dinero de todas las y los mexicanos. Solo imaginen lo que México podría hacer con 500 mil millones de pesos. Estoy segura de que muchas, pero muchas cosas, pero un dato sí tengo claro. Si no hubiéramos perdido esos 5 mil millones de pesos, hoy Acapulco o el Estado de México tendrían un claro proceso de reconstrucción. Por ejemplo, agua, alimentos, apoyos económicos, reconstrucción y muchas, pero muchas cosas más. Por las y los mexicanos, les pido, detengamos el huachicol presupuestario de una vez por todas. Con esta reforma, el PRI demuestra estar del lado de la gente y hacemos lo que la gente quiere. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda. Les pedimos a los compañeros senadores y senadoras que nos hagan el favor de atender a los oradores. Aquí se escucha mucho el murmullo que tienen. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo séptimo y se adiciona un capítulo tercero ter al título octavo y un artículo 161 ter a la Ley General de Salud en materia de Registro Nacional de Fibrosis Quística. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Senadoras y senadores, como padre de familia de una niña con espina bífida y de un hijo sobreviviente del cáncer, he aprendido que las causas que tienen que ver con las enfermedades entran como ladrones furtivos a nuestras casas. Sin saberlo, un día se apropia de nosotros la inseguridad, el temor y no poderle explicar a un hijo menor la situación por la que está pasando. Cuando fui diputado local se acercaron a mí padres de familia, integrantes de la Asociación de Fibrosis Quística, para plantearme la necesidad sobre tres problemas concretos. Dos, que tenían que ver con medicamentos que eran costosísimos, aproximadamente 300 mil dólares cuesta un medicamento. Uno, tenía que ver con el registro de estos medicamentos en México, que celebro que hace una semana Cofepris liberó ya un medicamento tricazca para que pueda ser tratado. Y tres, la necesidad de mayor información sobre esta lamentable enfermedad. Los síntomas que tienen las personas que padecen fibrosis quística es retraso en el crecimiento, tos severa, episodios de neumonía, dificultad respiratoria, dolor abdominal agudo, náuseas e inapetencia, fatiga y malformación en los dedos. Esta iniciativa es un compromiso con esta asociación para poder hacer visible esta enfermedad. Tres mil niños en nuestro país viven con esta grave enfermedad. El 85 por ciento se manifiesta con síntomas graves. Esta enfermedad, como ya lo dije, requiere medicamentos muy costosos e incluso una nutrición especial. En México, entre 350 y 4 mil niños nacen cada año con fibrosis quísticas. Sin embargo, en Nuevo León esta tasa es aún mayor, sin saber entender cuál es la causa o razón que esté asociada a que esta enfermedad la padezcan más los niños y las niñas de Nuevo León. Este padecimiento actualmente forma parte de las enfermedades raras que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población, es decir, que tiene baja incidencia y prevalencia. Además, son graves, incapacitantes y progresivas. La baja prevalencia de este medicamento incide en la escasa disponibilidad de medicamentos y dificulta el acceso a estos tratamientos. Uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes y que es potencialmente mortal. Con las herramientas actuales, sólo el 15 por ciento es diagnosticado con vida alrededor de dos a ocho años. El resto fallece. Para garantizar una adecuada atención médica necesitamos contar con un registro nacional que incluya la información sociodemográfica, así como la fecha de detección, tratamiento y seguimiento. Este registro nos ayudará a contar con datos que permitan el abastecimiento suficiente de medicamentos y las instalaciones adecuadas para la atención hospitalaria. También servirá para evaluar la eficacia de las políticas propuestas y asignar recursos financieros y humanos donde así se requieran. Se propone en esta iniciativa reformar el artículo séptimo para establecer que en materia de coordinación del Sistema Nacional de Salud a cargo de la Secretaría de Salud, le corresponderá a esta contar con un registro nacional de fibrosis quística. Y se adiciona un artículo 159 que especifica la información que debe contener dicho registro, tipo de padecimiento, información sociodemográfica, etapa clínica del diagnóstico, síntomas y tratamiento. El día de hoy vengo a visibilizar a muchos padres de familia y madres de familia que sufren con estas enfermedades, pero particularmente a un núcleo poblacional que se encuentra indefenso ante la falsa de tratamientos por la falta de información de esta enfermedad. Ojalá, senadoras y senadores, que en la comisión respectiva se avale esta iniciativa. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Senador Vargas, ¿con qué objeto? Al senador el sumarme a esta gran iniciativa. Muchísimas gracias. Tome nota la secretaría y de quienes más se quieran sumar a la iniciativa del senador Waldo. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre para presentar a nombre propio y de la senadora Liz Sánchez García del Grupo Parlamentario del PT un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley del Seguro Social y se reforma el artículo 121 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de aumento de pensiones por invalidez. También el senador Virgilio se adhiere, Mendoza se adhiere a la iniciativa del senador Waldo. Y la senadora Judith de Nuevo León. Domínguez Castellanos también. Domínguez Castellanos también. Tome nota la secretaría, como ya dijimos, de todos aquellos y aquellas compañeras y compañeros que se adhieran. Con su permiso, senadora presidenta. La grandeza de un país se mide por su gente y esencialmente por la labor diaria de millones de trabajadoras y trabajadores. Es a través de su productividad, su entrega y su disciplina que se forja a la grandeza de nuestro país. Por ellos debemos legislar, por nuestra clase trabajadora, para la plena protección y goce de sus derechos laborales. En nuestro movimiento tenemos muy claro este apostolado. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Esa es la consigna de la Cuarta Transformación de la República. Esto significa garantizar que todos los seres humanos, sin importar su condición social, tengan las mismas oportunidades para alcanzar su máximo potencial de bienestar. Hoy presento ante todos ustedes, a nombre propio y de mi querida compañera, la senadora Liz Sánchez y del Partido del Trabajo, esta iniciativa donde planteamos una mayor justicia social y laboral para las personas que tienen, lamentablemente, que solicitar su pensión por invalidez. Desafortunadamente, en nuestro país no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Entre ellas se encuentran las personas que sufrieron algún accidente que trajera como consecuencia la incapacidad de realizar su trabajo y su vida cotidiana. En el país existen un sinfín de personas trabajadoras que viven de su pensión de invalidez. Lamentablemente, por decisiones de gobiernos neoliberales que no veían a personas trabajadoras, sino objetos de producción, únicamente se les otorga el 35 por ciento de su salario para sobrevivir. Y decimos sobrevivir porque estas personas trabajadoras no cuentan con los recursos necesarios para vivir dignamente, pues con ese porcentaje de pensión y los excesivos gastos que trae consigo las enfermedades, no les alcanza para la vida cotidiana y sobre todo para cubrir sus necesidades básicas. Pongamos un ejemplo, si una persona gana al mes 10 mil pesos y lamentablemente sufre un accidente que le obligue a ejercer su derecho de pensión de invalidez, sólo está recibiendo en este momento 3 mil 500 pesos al mes, insisto, para subsistir. En nuestro país, la ley del Seguro Social y la del Issste, la primera desde 1995, la segunda desde el 2007, prevé la cuantía de los 35, el 35 por ciento de su salario por pensión de invalidez. Por ello, la presente iniciativa tiene el valor de reformar el artículo 141 de la ley del Seguro Social, así como el 121 de la ley general del Issste, para establecer que la pensión por invalidez sea igual al 100 por ciento del promedio del sueldo básico. El aumento del porcentaje de las pensiones por invalidez es necesario, es necesario para garantizar una mayor equidad y justicia social. Es de suma importancia que el sustento económico aumente para las personas trabajadoras que sufren de una incapacidad permanente. No debemos seguir permitiendo que estas personas sigan careciendo de una vida digna. En cambio, con este cambio, las y los trabajadores del país podrán cubrir sus gastos básicos, como alimentos, vivienda, atención médica, entre otras modestas necesidades. Con el aumento de las pensiones de invalidez, se busca ayudar a cubrir estos costos adicionales y garantizar que los beneficiarios y su entorno familiar tengan acceso a recursos necesarios para vivir y participar plenamente en la sociedad. Aumentar el monto de las pensiones de invalidez es un tema, queridas compañeras y compañeros senadores, de justicia social, de elemental justicia social. En estos tiempos que nos ha tocado vivir y legislar a favor de la inclusión, la solidaridad, la empatía, debemos hacer esto una realidad tangible en nuestro país. Las y los senadores del Partido del Trabajo consideramos justo aumentar las pensiones por invalidez para que a las personas trabajadoras se les pueda garantizar una mayor equidad y justicia social. Si no, no solamente es un tema de justicia social, con esto concluyo, también es un tema de dignidad humana y de bienestar. Es tiempo de seguir construyendo un país de derechos donde las brechas de desigualdad se eliminen, donde cada persona tenga los recursos necesarios y suficientes que le permitan vivir con bienestar y que se apoye a todas aquellas personas que por cualquier lamentable circunstancia se encuentren en la necesidad de ejercer su derecho de pensión de invalidez. Muchísimas gracias por su atención, compañeras y compañeros senadores. Gracias, senadora. Senador, presidente. No pasa nada. Turnes a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos. Primera, se concede el uso de la palabra al senador Clemente Castañeda-Jueflich del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de deducciones personales. Tiene la palabra, senador Castañeda. Sí, para adherirse a la iniciativa, senador Ángel, y quienes así lo consideren, que tome nota la secretaría. Con el permiso de la mesa directiva. Sí, también, senador Castellanos. En Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos que la educación es una herramienta muy poderosa, capaz de transformar la vida de las personas, de las familias y de sociedades enteras. Es una que da cabida, por supuesto, al crecimiento personal de cualquier ser humano y un elemento constante para lograr la movilidad social en México y en cualquier otro país, a pesar de los vaivenes económicos. Por eso, para nuestro grupo parlamentario es fundamental generar un marco jurídico mucho más óptimo para que cada niño, niña, adolescente en este país, independientemente de sus condiciones familiares, económicas, personales, tenga garantizado su derecho a estudiar y a desarrollarse al interior de las aulas. Si bien la cobertura educativa en nuestro país es amplia, alrededor del 90 por ciento entre las infancias de 6 a 14 años, todavía hay muchos retos para universalizar la cobertura e incrementar el nivel académico de las y los jóvenes mexicanos. Con el objetivo de abonar a la inclusión, la permanencia y la continuidad de la educación en México, presentamos una iniciativa que busca ampliar estímulos fiscales destinados a quienes realicen pagos por servicios educativos. Me explico. Actualmente, estos beneficios sólo son otorgados al contribuyente que pague por servicios a nivel básico y medio superior para sí mismo, para su cónyuge concubina y para sus ascendientes o sus descendientes en línea directa. En otras palabras, limita el beneficio del estímulo fiscal a unos cuantos supuestos. Nosotros creemos que este estímulo fiscal, así como está diseñado, tiene efectos positivos, sí, pero también limitados, ya que segrega de manera injustificada, por ejemplo, a las personas cuidadoras de las infancias, más allá del parentesco, lo que obstaculiza la posibilidad de que las y los cuidadores circunstanciales puedan proporcionar los recursos adecuados para la educación de los niños y las niñas a su cargo. En México, lo hemos discutido aquí, hay muchísimos tipos de familia, familias extensas conformadas por diversas generaciones, como tías, tíos, hermanos o hermanas, primas, primos, sobrinas, sobrinos, o bien familias co-residentes conformadas por cuidadores circunstanciales que terminan asumiendo el papel de hacerse cargo de las niñas, los niños y los jóvenes. No contemplarlos en estos beneficios fiscales les arrebata la oportunidad de mejorar la cobertura educativa de las infancias y construir redes de apoyo para que sigan estudiando. Además, el estímulo sólo permite que estos beneficios sean disfrutados por quienes paguen educación básica y educación media superior, dejando inexplicablemente fuera educación superior. En México, sólo dos de cada diez adultos de entre 25 y 64 años cuentan con estudios superiores o de posgrado, cuando consideramos nosotros debería de ser un objetivo de nuestro país incrementar el nivel educativo de su población. En este sentido, compañeras y compañeros, proponemos reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para, en primer lugar, reconocer este estímulo en la Ley toda vez que se encuentra nada más reconocido en un decreto y, en segundo lugar, para reconocer a las personas cuidadoras circunstanciales y, tercero, para reconocer también la educación superior dentro de estos beneficios. Esta iniciativa, estamos convencidos de ello, tendría múltiples beneficios. Ayudaría a mitigar las dificultades económicas que enfrentan muchas de estas personas cuidadoras al asumir la responsabilidad de cuidado de las niñas y los niños. Además, al proporcionarles un estímulo fiscal, estaríamos reconociendo y valorando la contribución invaluable que estos cuidadores realizan a la sociedad, otorgándoles un incentivo adicional para que continúen brindando el apoyo necesario a aquellos a su cargo, enfatizando y privilegiando la inversión en su educación. Es cuanto, muchas gracias. Remítase a la Cámara, diputados, para los efectos de la fracción H del artículo 72 constitucional. En una segunda ronda de presentación de iniciativas se concede el uso de la tribuna a la senadora Loreno Valle San Pedro del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de violencia política en razón de género. Con su permiso, presidente. Un momento, un momento, senadora Lorena. ¿Con qué objeto, senadora Malú, Micher? Probablemente suene fuera del tema, pero hace mucho frío en esta sala. Podrían bajarle al aire si son tan amables. Muchas gracias. Sí, no es fuera de tema. Yo también me enfrío bastante. Adelante, senadora. Con su permiso, presidente. Compañeras, senadoras, compañeros senadores. Nuestro compromiso es una república de y para las mujeres. Esto requiere de un nuevo constitucionalismo basado en el humanismo mexicano para lograr un verdadero estado de bienestar para las niñas, las adolescentes, las mujeres y las adultas mayores. En tal virtud, presento a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual propongo, primero, reformar y adicionar el artículo cuarto constitucional con el objeto de establecer que el Estado garantizará el derecho de las mujeres y los hombres acceder a acceder al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los que México es parte, a fin de alcanzar la igualdad sustantiva. Así como consignar que las mujeres, las jóvenes y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación por razones de género. Segundo, reformar el apartado A del artículo 26 con el objeto de establecer un lenguaje incluyente y mandatar que la planeación nacional será, además de democrática y deliberativa, con perspectiva de género. Asimismo, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para el bienestar de las mexicanas y mexicanos, la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Tercero, reformar el artículo 41 con la finalidad de estipular que la propaganda política o electoral que difundan los partidos y las personas candidatas deberán abstenerse de expresiones que constituyan violencia política en razón de género. Desde este Senado de la República debemos de hacer posible que la voluntad transformadora del pueblo de México se exprese claramente en el texto supremo para garantizar el ejercicio y progresividad de los derechos y libertades de las mujeres. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la Carta Magna debe perfeccionarse, evolucionar y dar cuenta de las nuevas realidades. Como bien lo dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sólo lo que se nombra existe. En tal virtud es preciso reconocer que la igualdad jurídica no ha sido suficiente. Por lo tanto, la Constitución debe ordenar que se modifiquen las circunstancias que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y posibilitar el acceso efectivo a las oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales y de política pública a efecto de consolidar la igualdad en los hechos. Un derecho humano fundamental de las mujeres, las jóvenes y las niñas es vivir una vida libre de violencia y discriminación por razones de género, por lo que es necesario establecerlo expresamente en la ley fundamental. Como una nueva generación de derechos y como una respuesta a los índices de violencia contra quienes constituimos más del 51 por ciento de la población. En congruencia, la planeación democrática nacional no puede entenderse sin la plena inclusión de las mujeres. Por lo tanto, su sistema, para que sea verdaderamente democrático, debe incluir como categoría analítica la perspectiva de género, a fin de trazar políticas diferenciadas, eficientes y efectivas. El crecimiento económico en el humanismo mexicano no puede entenderse sin el bienestar de todas las mexicanas y los mexicanos. De ahí que es necesario establecerlo como un valor y un objetivo. Finalmente, es necesario asumir que aunque hemos legislado en materia de violencia política de género, en la Constitución existe un vacío normativo que es fundamental subsanar para otorgarle el estatus jurídico que corresponde. Por lo tanto, va esta iniciativa dedicada a todas las niñas de México que hoy pueden soñar con ser presidentas de la República. Es cuanto. Muchas gracias. Túrnense las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Tiene la palabra la senadora Anabel Ávalos Cempualteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucional Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica forestal. Muchas gracias, señor presidente. Ser mexicano es sinónimo de cultura, de tradiciones y de una gran historia milenaria que nos da identidad. Pero también nuestros bosques, selvas, fauna y toda la naturaleza que existe en nuestro territorio son motivo de orgullo y de una gran responsabilidad para su conservación. Es por ello que presento ante esta soberanía una iniciativa que busca asegurar recursos suficientes en cada ejercicio fiscal para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal. Esto permitirá fortalecer y modernizar las acciones para el cuidado de nuestros árboles, así como la prevención y atención de plagas, enfermedades e incendios forestales. La riqueza forestal de nuestro país se encuentra en 138 millones de hectáreas, que equivalen al 70% del territorio nacional, colocando a México entre los 12 países megadiversos que en su conjunto albergan el 70% de la flora y fauna a nivel mundial. La importancia de este sector radica en que al menos 11.87 millones de personas y el 52% de los ejidos y tierras comunales se ubican en áreas forestales que en su conjunto equivalen a 70.6 millones de hectáreas de superficie forestal que son de propiedad social. Además, el sector produce 9.3 millones de metros cúbicos de madera en rollo, que en 2023 significó un monto de 68 mil 635 millones de pesos, contribuyendo al 0.27% del Producto Interno Bruto Nacional y generando 262 mil empleos. Por otra parte, el sector forestal genera oxígeno, controla la erosión del suelo, capturan carbono y otros contaminantes, se protege la biodiversidad y ecosistemas, entre otros aspectos. Lamentablemente, el cambio climático ha hecho más vulnerable la salud de nuestros árboles, poniendo en riesgo la superficie forestal debido a los incendios forestales, plagas y enfermedades. Tan solo hasta abril del 2024 se registraron 34 mil incendios, 1.868 incendios menos que los reportados en el sexenio anterior. Sin embargo, el número de hectáreas afectadas aumentó. Esto debido a los recortes presupuestales de la administración que acaba de concluir, que merma en la capacidad de la CONAFOR. Por otro lado, las plagas que afectan a nuestros bosques, que de acuerdo con un informe de la CONAFOR, del 1 de enero al 30 de junio de este año, la superficie afectada por estas es de 41 mil 577 hectáreas, impactadas por plantas parásitas, insectos descortezadores, enfermedades y otros agentes. Por citar un ejemplo nacional, mi estado, Tlaxcala. Entre 2014 y 2023, los insectos descortezadores impactaron en una superficie de 6 mil 462 hectáreas. Además, entre 2020 y 2022, estos insectos dañaron 1.133 hectáreas del Parque Nacional Malintzi, cuyos brotes los continúan afectando. Existen diversas denuncias sociales y de las comunidades forestales por la falta de apoyos y recursos para combatir los incendios forestales, plagas y enfermedades que afectan a los árboles. Cabe destacar que en los últimos seis años el presupuesto de la Semarnat se ha visto disminuido. En suma, aquel gasto autorizado de la CONAFOR para 2024 se redujo 50% en términos reales y se eliminó el fondo sectorial CONACYT-CONAFOR para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal. En ese sentido, considero importante que se garanticen recursos mínimos para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal, a fin de impulsar y fortalecer las acciones de sanidad forestal y reforestación basadas en investigación y tecnología, que además de cuidar el medio ambiente, permita el cumplimiento de los compromisos internacionales de México. Finalmente, los invito, compañeras, senadores y senadores, a sumarse a esta iniciativa y cuidar de nuestros bosques que nos dan vida y esperanza. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias a usted, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Estudios Legislativos, segunda. Tiene ahora la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décimo tercera bis al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de continuidad de estudios y certificación. Con su venia, presidente, la iniciativa que hoy presentamos busca más que nada garantizar el interés superior de la niñez, que todos aquellos menores de edad que estén postrados o estén en una situación que los obligue a estar en un hospital por algún tratamiento o alguna situación que se haya presentado, no queden excluidos en el ausentismo escolar, que puedan también ser atendidos, escuchados. Ya hay modelos que se han dado de derecho comparado en otros países. El más avanzado es España. Queremos evitar la deserción escolar y que además ese tiempo no sea perdido, que lo puedan aprovechar estando en un hospital y que les garanticemos el derecho a la educación, no como un privilegio ni una mercancía, sino como un derecho que nosotros como legisladores tenemos que luchar por ello. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. En nuestro país desde el 2018, con la cuarta transformación, la educación dejó de ser un privilegio. Gracias a la reforma constitucional del año 2019 y la creación de la nueva escuela mexicana, la enseñanza se ajustó a nuestra lealidad. Conocimiento científico, sí, pero también humanista. Dejando atrás ese modelo neoliberal que promovía el individualismo, el consumismo y tradicionalismo con una visión racista y clasista. Ya no tenemos alumnos buenos o malos, mejores o peores, aceptados o rechazados, sólo estudiantes. En las aulas converge lo comunitario, lo común y lo disperso, el desarrollo de habilidades, destrezas y el fomento al respeto de los derechos y la cultura. Con un aprendizaje inclusivo, equitativo y de valores. Con atención a las necesidades de maestras y maestros, el mejoramiento de planteles y becas directas a beneficiarios. Este es el extrema educativo que la presidenta Claudia Chemba consolidará con una república educadora, humanista y científica. Ciencia con conciencia. En este nuevo modelo nadie queda afuera, sin importar su edad, género o condición económica, pero tampoco su condición física. Por eso ningún menor de edad en este país que está mucho tiempo en un hospital puede ser excluido de la enseñanza. La hospitalización prolongada no puede invalidar su derecho de continuar con sus estudios. No debe ser motivo para interrumpir su educación. Ese es el espíritu de esta iniciativa que les presento. Garantizar el derecho a la educación y a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con tratamientos largos y prolongada estancia hospitalaria. Para ofrecerles no sólo conocimiento, sino también un avance académico. También la oportunidad de cambiar su carga por aprendizaje que inclusive motive la recuperación. No tenemos cifras exactas de cuántos menores con estancia hospitalaria prolongada tenemos. Sabemos que son muchos y que diariamente hay más. Por ejemplo, una fractura, una rehabilitación ortopédica o la detención de un problema renal o un cáncer en cualquier momento los puede llevar a esta situación. Tan sólo en nuestro país cada año se diagnostican 7 mil casos nuevos de cáncer que verán modificada su vida por una hospitalización recurrente y larga que afectará su entorno familiar y su desarrollo afectivo, cultural, social y también escolar. Pero la esperanza es muy grande porque si la detección es a tiempo, tienen cuando menos 70 por ciento de posibilidades de curarse. Por eso, debemos garantizar su derecho de salir del hospital e integrarse a la escuela sin rezago alguno. Que recuperen su salud, pero sin perder o atrasarse en sus estudios. Estos menores de edad requieren de todo lo posible para salir victoriosos más rápido de la batalla que están librando. En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista sabemos que debemos acompañarlos y apoyarlos. Por eso, coayuvaremos con este gobierno federal humanista en garantizar la permanencia de todas y todos en el sistema educativo, en promover la conclusión satisfactoria de la educación obligatoria y abatir a toda costa el ausentismo, abandono y deserción escolar. Hoy es el momento de respaldar a esas niñas, niños y adolescentes hospitalizados. Hagamos un esfuerzo por ellos. Por eso, consideramos que es importante que se tome en cuenta esta iniciativa. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Senadora Corona Nakamura, túrnense a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Primera. Sí, ¿con qué objeto, senador? Es unido al senador. Adelante. Sí, para pedirle a la senadora que si me permite adherirme a su iniciativa, por favor. Sí, todos los senadores, senadoras que desean adherirse, pedimos que la secretaria tome nota, por supuesto que acepta a la senadora. A quienes son los responsables del aire acondicionado sigue quejándose del frío. Yo traigo un abrigazo, pero siguen quejándose del frío, así es que… Bueno, en una tercera ronda de presentación de iniciativas tiene el uso de la palabra la senadora Sácil de León Vilar, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de postulación a candidaturas de personas indígenas. Tiene la palabra, senadora. Gracias. Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, la reciente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que aprobamos en este mismo recinto marcó un momento histórico en el reconocimiento de derechos a su libre determinación, autonomía y desarrollo. Con esta reforma se salda una deuda histórica pendiente desde los acuerdos de San Andrés Larraínzar, pues reconocimos la importancia de garantizar que nuestros pueblos originarios no sólo sean sujetos de derecho en papel, sino que cuenten con las herramientas reales para participar activamente en la toma de decisiones políticas que afectan su vida y sus comunidades. La reforma constitucional ha puesto sobre la mesa la necesidad de asegurar que las voces de nuestros pueblos originarios sean escuchadas, atendidas y respetadas en todos los niveles y órdenes de gobierno. En ese sentido, con la presente iniciativa pretendemos dar un paso más adelante para hacer realidad este mandato constitucional. Mediante una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece un mecanismo claro para que los partidos políticos se comprometan a postular candidatos y candidatas de ascripción de ascripción indígena en aquellas entidades, distritos y municipios con mayor presencia de nuestros pueblos originarios. Esto, compañeras y compañeros, resulta fundamental para hacer efectiva la representación política que la reforma constitucional ya garantiza. En Chiapas y en todo México los pueblos originarios han sido por siglos guardianes de nuestras tradiciones y cultura, pero también han sido quienes más han sufrido las consecuencias de la exclusión política y social. Hoy tenemos la responsabilidad de corregir esa deuda histórica con nuestros pueblos originarios, con nuestras comunidades. No podemos permitir que este reconocimiento quede sólo en el papel, debemos de traducirlo en acciones concretas que transformen la realidad de nuestras comunidades y de nuestros pueblos originarios. En Chiapas este cambio será determinante, pues en nuestra entidad, donde una significativa parte de la población es indígena, necesita que todas las comunidades tengan una representación política que refleje sus intereses, sus problemas y aspiraciones. La obligación de los partidos políticos de postular a candidatas y candidatos de nuestros pueblos originarios permitirá que las decisiones que se tomen en los órganos de gobierno tengan un enfoque verdaderamente inclusivo, reconociendo las particularidades de nuestras comunidades desde los altos hasta la selva lacandona. La reciente reforma constitucional subraya el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sus propias formas de convivencia y organización política y social, así como su derecho de participar en el diseño de políticas públicas que afectan su desarrollo. En este sentido, esta iniciativa busca materializar este derecho asegurando que las comunidades y los pueblos originarios sean representados por quienes conocen su realidad, sus necesidades y sus retos. Compañeras y compañeros senadores, garantizar la participación de representantes de nuestros pueblos originarios en los órganos legislativos y de gobierno no sólo enriquecerá el debate con una visión plural y diversa, sino que también permitirá construir políticas públicas más justas, más equitativas y pertinentes. En este momento debemos reforzar las acciones afirmativas que ya hemos defendido con la reciente reforma constitucional votada hace algunos días en este mismo recinto. Asegurar una representación efectiva no es sólo un acto de justicia histórica, es una herramienta indispensable para el desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Por lo anterior, les invito a acompañar esta iniciativa que no sólo contempla y fortalece lo que ya hemos avanzado, sino que garantiza que los principios de igualdad, justicia y equidad se conviertan en una realidad tangible para nuestras comunidades. Es hora de que nuestros pueblos y comunidades, con toda su riqueza cultural, se vean reflejadas en los órganos de representación popular y que sean verdaderos actores de la construcción del México plural y democrático que todos queremos. Concluyo. Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14, numeral 4, se reforma el artículo 232 y se adiciona el numeral 2 al artículo 233, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de postulación de candidaturas a personas de nuestros pueblos originarios. Por Chiapas, por México, por nuestros pueblos originarios, avancemos en este camino hacia la justicia y la representación efectiva. Es cuanto. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Finalmente, en la cuarta ronda de presentación de iniciativas, tiene la palabra la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia y a la Ley Federal del Trabajo en materia de permisos por violencia de género. Muchísimas gracias. Con el permiso de la presidencia. Compañeras senadoras y compañeros senadores, pueblo de México, el día de hoy que tengo la oportunidad de hacer uso de la tribuna para presentar una iniciativa que se ha registrado en el orden del día de hoy, solicito de manera respetuosa que se turne a comisiones. Gracias. Quiero aprovechar esta ocasión para hablar sobre una propuesta que presenté con anterioridad y que el pasado 18 de septiembre fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Y quiero hacerlo porque el día de hoy es una fecha histórica para las mujeres, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta mañana un paquete de iniciativas que turnará al Senado de la República en materia de igualdad sustantiva y pensión para mujeres mayores de 60 años. Con estas iniciativas, nuestra presidenta inicia cumpliendo con sus compromisos y confirma su compromiso con las mujeres. Honorable Asamblea, pueblo de México, son tiempos de transformación y tiempos de mujeres. Dos principios que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha visibilizado como parte de las directrices para hacer realidad la igualdad, la equidad y la justicia. El lenguaje inclusivo nos ofrece la oportunidad de construir una sociedad donde todas y todos seamos reconocidos con los mismos derechos. A través de una reforma al artículo cuarto constitucional, reconoció la igualdad entre mujeres y hombres y dio lugar a la promulgación de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, cuyo objetivo es regular y garantizar la oportunidad de igualdad y de trato. No obstante, aún con estos avances normativos, en México ha querido persistir una configuración de lenguaje que invisibiliza y con el respaldo de todas y de todos debemos reformar. Es importante nombrar y reconocer a las mujeres en el espacio público, porque como lo dijera nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se nombra no existe, nombrar es visibilizar, conocer y reconocer. Y en esta ruta de reivindicación es la que fundamenta el propósito de esta iniciativa, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer expresamente presidenta de la República, gobernadora y presidenta municipal, todas con las mujeres en nuestra Constitución, desde el lunes pasado primero de octubre, la primera mujer presidenta nos representa a todas y a todos en la historia de nuestro país. Hasta enero de dos mil veinticuatro solo habían competido por el cargo de la presidencia de la República, seis mujeres sin que haya sido electa ninguna de ellas y la titularidad de dicho cargo ha sido ocupada por hombres, al menos desde el inicio de la vigencia de la Constitución Federal de mil novecientos diecisiete. Por ello, el proceso dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro fue histórico, entre otras razones, dio lugar a la primera persona titular del cargo. Nuestro país tiene una presidenta por primera vez después de doscientos años y este logro histórico es acompañado por trece gobernadoras. Con gran alegría sabemos que el sueño de nuestras abuelas, de nuestras madres y de las hijas y nietas se ha cumplido. Es justo que actuemos en consecuencia y dediquemos una profunda reforma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos acorde a la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Concluyo, por ello con la presente iniciativa propongo utilizar expresiones inclusivas en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este compromiso es un paso hacia una sociedad que escriba su historia con igualdad. Hoy Claudia es veracruzana, es campechana, es tamaulipeca, es de todas y de todos, con reconocimiento y que esté a la altura de la historia de nuestro pueblo de México. Y eso se está construyendo. En tiempo de mujeres y de transformación es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Sosa. Gracias. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de la ciudadana Nathalie García Díaz, presidenta municipal del municipio de Gustavo Díaz Ordaz en el estado de Tamaulipas. Le damos la bienvenida. Nuestra distinguida visitante acude por invitación del senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Bienvenida a la Casa del Federalismo. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Primera, la iniciativa presentada por la senadora Sosa. Senadoras, honorable Asamblea, un 30 de septiembre, pero de 1765, nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, José María Morelos y Pavón, sacerdote militar patriota que lideró la segunda etapa de guerra de nuestra independencia nacional. En este tenor, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse al natalicio del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Estas serán en orden creciente por un tiempo máximo de hasta cinco minutos por cada una. Tiene la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. El día de hoy recordamos y honramos a quien humildemente se llamó a sí mismo siervo de la nación. José María Morelos y Pavón, que en él reivindicamos esta fidelidad a su sencillez como uno de los grandes forjadores de nuestra patria, como símbolo vivo de los paradigmas que nos deben de seguir guiando en la construcción del México que queremos y necesitamos. Morelos fue un libertario adelantado a su tiempo, un hombre de acción, un hombre pensamiento profundo, un líder militar y popular que soñó con una nación libre, justa y soberana y cuya lucha sigue resonando en los retos que enfrentamos todos los días y que vemos amenazados en conquistas y derechos. Morelos fue uno de los verdaderos arquitectos de un proyecto de nación libertario, pues en sus sentimientos de la nación plasmó una visión clara y contundente de lo que México debía ser. Un país donde la soberanía residiera en el pueblo y donde la igualdad de derechos fuera una realidad para todas las personas. Su lucha incansable por establecer un estado de derecho en el que se aboliera la esclavitud, el maltrato, la explotación, vislublaba también una idea revolucionaria para la época. Y hoy, dos siglos después, esos ideales nos siguen llamando a la reflexión y a la acción. Morelos, desde su humildad como sacerdote, entendió la lucha por la independencia, no sólo como una manera de expulsar a un régimen colonial, sino como una cruzada para transformar de cajón, desde su raíz, la estructura misma de una incipiente sociedad ya de por sí profundamente desigual. Su convicción por la justicia social se tradujo en la búsqueda de la erradicación de toda forma de esclavitud, de toda forma de opresión y en defender con firmeza los más vulnerables de nosotros. Nos enseñó que un país no puede considerarse libre si persiste en las cadenas de la pobreza, de la opresión, de la imaginación. Y también entendía la importancia de un gobierno justo, de un estado que se rija por las leyes claras, por leyes justas, en donde los gobernantes estén siempre al servicio del pueblo y nunca de intereses particulares. Hoy, compañeras y compañeros, hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de luchar en contra de la corrupción y de los malos gobiernos. Tenemos la responsabilidad de garantizar que las personas sean el eje de todas nuestras instituciones, de trabajar para construir un estado verdaderamente democrático, donde el poder público esté siempre al servicio de toda la gente. Morelos nos ha alegado su inquebrantable fe en la posibilidad de un México mejor, del mejor México posible. Y su esperanza sigue viva en cada rincón de este país. Hoy, cuando estamos enfrentando los enormes desafíos que tenemos como nación, la violencia, la pobreza, crisis ambiental, adicciones, cientos de miles de familias dolidas por inseguridad y desintegración familiar. Todo esto nos lastima. Pero dentro de todo esto debemos recordar que los sueños de Morelos siguen siendo nuestros sueños. Un país libre, un país justo, un país en paz. La soberanía, nos dijo Morelos, quiere depositarla en sus representantes, dividiendo a los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, que deben de ser sabios y de probidad. Por ello, en sus propias palabras, compañeras y compañeros, temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones. Y reflexionemos en cada una de las decisiones que tomamos como legisladoras, como legisladores, como parte de su cuerpo colegiado, porque la verdadera libertad, compañeras y compañeros, sólo se alcanza cuando todos somos tratados con dignidad y cuando todos podemos caminar con la cabeza en alto en una nación que nos pertenece por igual. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Colosio Riojas. Tiene la palabra la senadora Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia, José María Morelos y Pavón, nació en Valladolid, hoy Morelia, en 1765. Trascendió de ser sacerdote para convertirse en una figura emblemática de la independencia e historia de México. Su legado radica no sólo en las victorias militares, sino en su visión de nación, plasmada en las instituciones que ayudó a construir y en darle voz a las personas más desprotegidas de su época. Morelos se unió a la lucha insurgente tras la muerte de Miguel Hidalgo, demostrando una capacidad organizativa que lo convirtió en el líder indiscutible del movimiento. Sus campañas militares fueron cruciales para consolidar el bando insurgente en el sur de México y para mantener viva la llama a la independencia. Más de una de sus mayores contribuciones a la patria fue su visión política. Convencido de la necesidad de construir un nuevo orden basado en la justicia y la igualdad, Morelos convocó al Congreso de Chimpalcingo en 1813. En este evento histórico fue un hito a la lucha por la independencia, ya que en él se discutieron y aprobaron los sentimientos de la nación. Este documento se presentó un paso crucial en la consolidación de la identidad nacional y sentó las bases para la organización política del país. En él se establecieron que la soberanía inmediatamente del pueblo y se abolió la esclavitud, se reconoció la división de poderes y la igualdad se plasmó en la ley. Los sentimientos de la nación fueron mucho más que una declaración de principios. Fueron una hoja de ruta para la construcción de una nación moderna y democrática. Morelos, consciente de la importancia de las instituciones, trabajó incansablemente para establecer un gobierno representativo y un sistema legal justo. Su visión de una nación inclusiva y equitativa se adelantó a su tiempo y sentó las bases para la construcción de un México con una república federal. A pesar de sus triunfos y de su visión, la suerte de Morelos estuvo marcada por la tragedia. Traicionado y capturado por las fuerzas realistas, fue sometido a un juicio injusto y condenado a muerte. Su ejecución en 1815 fue un duro golpe para la causa insurgente y para toda la nación, pero su legado perduró. José María Morelos y Pavón fue mucho más que un líder militar, fue un visionario político que a través de sus ideas y acciones sentó las bases de la nación mexicana. Su compromiso con la justicia, con la igualdad y la libertad siguen inspirando a las y a los mexicanos hasta el día de hoy. Su figura como artícipe de una nación es un recordatorio de que la lucha por un futuro mejor es un legado que debemos honrar y continuar. Morelos no sólo se preocupó por la organización política de nuestro país, sino por la construcción de una identidad nacional. Su legado transciende su época, sus ideas sobre la soberanía popular, la igualdad y la justicia social son inspiración para la cuarta transformación. Que viva José María Morelos y Pavón, siervo de la nación y proceder de la patria mexicana. Que viva. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Hernández Aceres. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de diversas universidades del estado de Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri. Agradecemos su presencia en este salón y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recinto. Tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Con el permiso de la presidencia. El día de hoy, desde la esta más alta tribuna de la nación de nuestra República Mexicana, tal como lo hizo mi general José María Morelos y Pavón, quien organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la histórica mexicana, para que el 14 de septiembre de 1813 fuera promulgado en Chipancingo, Guerrero. Fue leído por primera vez los sentimientos de la nación, legado de nuestro generalísimo, el más alto estratega militar. Así fue nombrado, pero también fue autonombrado con toda y la más grandiosa humildad, siervo de la nación. Es por eso que nuestra Carta Magna, hoy vigente desde 1917, hace también honor a esos sentimientos tan grandes que es el sentir de la nación. Por ello, un 30 de septiembre de 1765 nació un héroe decidido a luchar por un México libre y soberano, el general José María Morelos y Pavón. Él es uno de los grandes, más grandes en nuestra historia de México. Estratega militar, hombre religioso y de convicciones sociales y políticas. Su lucha fue por un país donde la justicia, la paz, la libertad, la igualdad, la dignidad humana, fueran los pirates de esta sociedad. Por ello, la importancia de rendirle un homenaje en este efeméride a uno de los grandes, el más grande, diría yo, de nuestra nación. Desde niño trabajó con su abuelo paterno, arando el campo, viendo el sentir de la tierra, de los campesinos, los agricultores. Así como también en donde su destino y la historia unió al general José María Morelos y Pavón, con el cura, don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, siendo rector de dicho colegio, quien fue su mentor para lograr la independencia de nuestra gran nación. En los sentimientos de la nación, documento presentado, es por eso que nos dejó un legado invaluable, declarando la soberanía de Imana inmediatamente del pueblo. Y lo decimos claramente, hay frases de mi general que deben de ser recordadas en la historia. Su llamado a la abolición de la esclavitud, su condena a la desigualdad, su visión sobre un gobierno que sirviera al pueblo y no a intereses particulares siguen siendo valores importantes, pero sobre todo primordiales. Realizó una de las hazañas y gestas históricas más grandes de nuestra historia en México, la batalla del 19 de febrero de 1812. Sí, 72 días estuvo mi general José María Morelos y Pavón en la heroica histórica ciudad de Cuauhtla, Morelos. Ahí estoy segura y convencida que fue donde vio el sentir del pueblo, pero sobre todo la valentía, el valor, el humanismo de esos cuauhtlenses que hoy en día también lo seguimos recordando. Gracias a Benito Juárez, quien también fue el presidente de la República y que nos dio la oportunidad de que hoy tengamos por decreto presidencial la declaratoria de Morelos como una entidad en nuestra República Mexicana. Hoy más que nunca recordaremos a mi general José María Morelos y Pavón como un hombre visionario, además de las ideas, quien fue inspiración en el presente y en el futuro de México. Su visión en México independiente, además como la época de la creación, la creación en donde la reconocería la dignidad de todas las personas. Hoy quedan grabados en la historia y recordemos, compañeras y compañeros senadores, quedando como todos iguales y sólo se distinguirá a un americano de otro el vicio o la virtud, por cual nos vamos, siempre por las virtudes. No hay más que otra nobleza que la virtud de saber el patriotismo y la caridad. Las leyes deben ser tales que obliguen a la constancia, así como al patriotismo, moderen la opulencia de la indigencia. Por ello, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo proteja contra el fuerte y contra el arbitrario. Es una época que hoy en día en profundas transformaciones como es esta, la Cuarta Transformación, uno de los ideales que nos convocan a seguir trabajando por una nación más justa, en paz, libre y equitativa, donde todos tengamos las mismas oportunidades y el bienestar del pueblo de México y sea el objetivo supremo. Por eso, todos los días honremos las virtudes y los valores de quienes nos dieron patria y libertad. Todos los días honremos a las y los mexicanos, porque con Morelos así deberíamos de ser todos, luchar por un México patriótico, pero más un México libre, con justicia y paz. Por eso, ¡viva Morelos! Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Guerra Mena. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Hoy nos reunimos para recordar y honrar la memoria de uno de los más grandes seres de la historia de México, un hombre cuyo espíritu, valentía y visión moldearon la lucha de la independencia de nuestra patria, José María Morelos Zipabón. Nacido el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Morelos fue mucho más que un líder militar, fue una estratega brillante, un pensador profundo y sobre todo un hombre comprometido con la justicia y la libertad. Morelos, discípulo de Miguel Hidalgo, asumió la causa de la independencia con una determinación inquebrantable tras la muerte de su maestro. Sin embargo, no sólo tomó las armas, también aportó una clara visión de la nación que soñaba para los mexicanos. En los sentimientos de la nación presentado en el Congreso de Chilpancingo en 1813, Morelos delineó el tipo de país que deseaba, un México independiente, libre de cualquier dominación extranjera, donde la soberanía residiera en el pueblo y los defendiera en los derechos de todos los ciudadanos. Uno de los legados más importantes de Morelos fue la lucha por la igualdad y la justicia social. En una época en la que los privilegios estaban reservados sólo para unos pocos, Morelos proclamó que la esclavitud se proscriba para siempre y que la patria no será del todo libre mientras no se forme un gobierno moderado y justo. Estas ideas no sólo resonaban en su tiempo, sino que siguen siendo fundamentales en nuestra Constitución y en los principios que nos guían como nación. Morelos no sólo fue un visionario de la política, sino también una estatrega militar de enorme talento. A lo largo de su carrera condujo una serie de campañas exitosas en el sur del país, desafiando a fuerzas muy superiores en número y recursos. Pero siempre detrás de las acciones estaban sus principios de la independencia, que debía ser alcanzada con honor, sin sacrificar los valores de justicia y equidad que lo guiaban. Como partido, el Partido Revolucionario ha tomado muchas de las enseñanzas de Morelos para construir su propio camino. La búsqueda de la justicia social, la lucha por la igualdad y el respete por las libertades individuales son principios que a lo largo de nuestra historia hemos defendido como Morelos lo hizo. Sabemos que construir un país más justo y libre no es una tarea fácil, pero es una tarea que nos inspira desde los días en que Morelos y tantos otros lucharon, le damos a la patria libre. Es por eso que independientemente, uno de los ejemplos de la lucha del general José María Morelos, un servidor tuvo a bien hacer una iniciativa que en el Muro de Honor estuviera la lucha de Cuautla y sus 72 días encabezando al general José María Morelos y Pavón. Hoy, a 259 años de su nacimiento, recordamos a José María Morelos y Pavón, no sólo como el héroe insurgente, sino como el arquitecto de la nación que somos. Su legado vive en cada rincón de México, en cada lucha de la igualdad, en cada esfuerzo por erradicar la pobreza y la desigualdad. Su ejemplo nos sigue guiando, mostrándonos que con coraje, visión y un profundo sentimiento de justicia, podemos enfrentar los retos más grandes que nos presenta a lo largo de la historia. Honremos su memoria, no sólo con palabras, sino con acciones que reflejen los ideales por los que él mismo luchó. Un México más justo, un México más libre y más igualitario para todas y para todos. ¡Que viva Morelos! Muchas gracias, senador García Yañez. Tiene la palabra el senador Miguel Márquez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Muy buenas tardes, compañeras senadores, compañeros senadores, con su venia, señor presidente. El pasado 30 de septiembre se cumplieron 259 años del natalicio de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, uno de los hombres más importantes, sin lugar a dudas, en la historia de nuestro país y pilar fundamental en la creación del Estado mexicano. Morelos nació en Valladolid, actualmente en Morelia, en 1765. Fue hijo de una familia humilde, de un carpintero, José Manuel Morelos, y de Juana María Guadalupe Pérez Pavón, quien lo empujó a estudiar para buscar una mejor manera de vivir. Debido a problemas económicos, a los 14 años dejó los estudios para trabajar en la hacienda cañera de Tahuéjo, en Apatzingán, administrada por su tío. Ahí se convirtió en auxiliar describiano y responsable de la contabilidad, como la historia de muchos mexicanos hoy en día. El 17 de abril de 1790, ingresa al Colegio de San Nicolás, en su ciudad natal, donde conoció al cura Miguel Hidalgo, entonces rector de su institución. En el Colegio Morelos estudió gramática latina, retórica, filosofía y moral. Dos años más tarde ingresó al seminario tridentino de la misma ciudad donde amplió sus conocimientos en retórica y filosofía. El 28 de abril de 1795 recibió el título de bachiller de artes en la Ciudad de México. Fue promovido el sacerdocio y se le concedió la licencia para celebrar misa, oír confesiones y predicar en Uruapan y los curatos vecinos. La carrera sacerdotal de Morelos duraría hasta el 20 de octubre de 1810, cuando toma la decisión de unirse a la causa de independencia al ser nombrado lugarteniente por su amigo el cura Miguel Hidalgo. Tras la muerte de Hidalgo en 1811, Morelos asume el liderazgo del movimiento de independencia con importantes victorias, las cuales le permiten convocar al primer congreso constituyente que se instaló el 13 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chimpalcingo. Sin lugar a dudas, un hombre valiente, inteligente, impulsor del México naciente con un orden legal que recoge los anhelos más humanos de nuestro México. En este congreso constituyente es considerado el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar entre los meses de septiembre a noviembre, donde Morelos presentó los famosos sentimientos de la nación. Es uno de los textos políticos más importantes en la historia de nuestro país, pues sienta las bases de la estructura jurídica, política y social de México actual, del México que hoy todavía vivimos. Los sentimientos de la nación, yo diría los sentimientos del corazón, los anhelos más profundos de los mexicanos y mexicanos, Morelos declara en la independencia de España y de otra nación, pero sobre todo postula que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están divididos en cuerpos compatibles para ejercerlos. Que para dictar una ley se discute en el Congreso y se decide en la pluralidad de los votos. Que la esclavitud se proscriba para siempre, lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, efectivamente, el vicio o la virtud. Morelos fue un gran estratega y uno de los personajes más importantes del movimiento de independencia de México. En cinco años realizó campañas militares que pusieron en crisis al gobierno virreinal. Sin embargo, fue apresado y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Las vísperas de la independencia de nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, al referirnos a Morelos debemos ver ante todo un hombre congruente en sus palabras y en sus acciones, un hombre actuando con patriotismo, con lealtad y empatía, todos los valores que lo posicionan como un verdadero ejemplo a seguir en nuestra generación y las futuras. Su inteligente visión anticipó la necesidad de dar a la soberanía popular y a la división de poderes la relevancia como parte fundamental en la construcción de la nación. Su legado es imborrable porque sentó las bases donde descansa nuestra república y siguen vigentes el día de hoy. Libertad, igualdad y justicia. Hoy más que nunca estos principios deben seguir siendo nuestra guía para alcanzar el país que soñamos. Morelos nos sigue hablando hoy y la mejor forma que tenemos de honrarlo en su memoria es que todas y todos actuemos con congruencia, respetando y haciendo valer esos principios. Hoy, para conmemorar los 259 años de su natalicio, recordemos a este gran hombre, a este siervo de la patria, a don José María Morelos y Pavón, con gran profundo respeto. Con admiración, porque su legado es y será para siempre. Su humildad fue su grandeza. Su valentía y compromiso patriótico fue su liderazgo. El México libre y soberano que se plasma en los sentimientos de la nación es su mayor legado a esta patria. Por eso, amigas y amigos, Morelos vivirá para siempre en la mente y el corazón de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador Márquez Márquez. Para cerrar esta ronda, tiene la palabra la senadora Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario de Moreno. Gracias, presidente. José María Morelos y Pavón, orgullosamente michoacano, nació en Valladolid, quien lleva hoy Morelia su nombre en honor a este grande. Fue sacerdote, militar, insurgente, patriota mexicano que organizó la segunda etapa de la guerra de la independencia en nuestro país. Con estudios realizados en el colegio de San Nicolás, donde conocería ahí al rector de esta institución, al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien al concluir con su carrera eclesiástica en el seminario de Valladolid y quien además ejerció como cura en varios pueblos de nuestro querido Michoacán desde 1978 y quien hoy recordamos todavía en vida a lo largo y ancho de nuestro querido estado. En 1810 se incorpora a las filas de Miguel Hidalgo, quien lo nombró jefe de los insurgentes del estado mexicano, encargándole la toma de Acapulco. Tras la muerte de este en 1811, Morelos conquistó la mayor parte del sur y del centro del país para finalmente tomar Oaxaca. Morelos, dentro del Congreso de Anáhuac, presentó el famoso documento Sentimientos de la Nación, con una relevancia notable, convirtiéndose en uno de los textos más importantes de nuestro país, quien además ha dejado un legado importante en la vida de cada una y de cada uno de nosotros, plasmando la defensa de los derechos humanos y de la libertad para nosotros. Posteriormente, ser base fundamental este documento para la Constitución del 22 de octubre de 1814 en la región de Tierra Caliente de Apatzingán. Morelos fue capturado por los realistas el 6 de noviembre de 1815, juzgado en el Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de México y el 27 de noviembre en la Capilla del Santo Oficio. Su muerte significó la pérdida de uno de los más grandes caudillos de la independencia mexicana. Este 30 de septiembre recordamos su natalicio, recordamos al insurgente, al patriota, al siervo de la Nación, quien promovió los valores en su momento para tener una nación independiente, con un compromiso que hoy mantenemos vivo en este legado. Para nosotros hoy, las presentes generaciones, tenemos muy claro que fue gracias al generalísimo José María Morelos y Pavón, que la división de poderes en nuestro país del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, lo que hoy garantiza esta atribución de competencias y facultades otorgadas en los diversos órganos del Estado. Pero sobre todo, que estos poderes hoy mantengan este pleno respeto y sobre todo la autonomía. ¿Cómo no recordar y cómo no mantener vivo el espíritu? Si hoy, gracias a él, en nuestra República Mexicana tenemos a los poderes fuertes, al Ejecutivo hoy representado por una mujer, la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheiva. Tener a un poder legislativo que mantiene esta autonomía y esta independencia en la construcción de las libertades y la democracia de nuestro país. Y tener a un poder judicial que va a iniciar una etapa hacia un nuevo México, donde se va a y se habrá también de permanecer este respeto en la participación democrática del pueblo de México en la elección de los ministros, jueces y magistrados. Por eso hoy digo que hay garantía en la democracia en nuestro país gracias al generalísimo José María Morelos, que viva el generalísimo José María Morelos y Pavón. Y que viva, que viva Michoacán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Saucedo Reyes. ¿Con qué objeto, senadora Andrea Chávez? Para compartirle una información, si la mesa me lo permite, a usted, presidente, y a esta soberanía. Adelante, senadora Chávez Treviño. Compartirle a mis compañeras, compañeros senadores, al pueblo de México, que nos ve a través del canal del Congreso, que hace un momento el aeropuerto AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, acaba de ser condecorado por el premio Versalles como uno de los aeropuertos más hermosos del mundo. Un aeropuerto del que dijeron que nunca despegaría un avión y que está poniendo ejemplo en el mundo. Por fin, el pueblo de México tiene un aeropuerto a la altura de ellos y de ellas. Gracias, gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Chávez Treviño. Senador, perdón. Sí, senadora Beatriz Mojica Morgan. Nada más para recordar en este aniversario del nacimiento de José María Morelos que José María Morelos y Pavón era afromexicano. Bueno, acabamos de aprobar la ley indígena, la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y quiero hacer este recordatorio porque todos los senadores que pasaron, ninguno recordó que José María Morelos era afromexicano. Tenemos que hacer esa reivindicación. ¿Por qué lo quiero decir en este pleno? Bueno, porque casi la mayoría de su lucha pasó por Guerrero y no nos hemos dado este país en los gobiernos neoliberales, no nos hemos dado tiempo de hacer la ruta de José María Morelos y Pavón. Con todo lo que representa, todos los pueblos en donde se hicieron las luchas siguen estando. El lugar en donde fue detenido no se le ha dado la importancia necesaria. Entonces, hoy que es un día de recordar cómo este gran hombre hizo los sentimientos de la nación, que son muy actuales, y abolió la esclavitud y pidió que se moderara la riqueza y la pobreza, que se moderara, que avanzáramos en los temas de abatir las desigualdades, es muy importante que no olvidemos origen y es muy importante también que lo recordemos generando bienestar en todas las regiones por donde se hizo la lucha de independencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Beatriz Mujica Morgan. Senadoras, senadores, como ustedes saben, el día de ayer conmemoramos el 56 aniversario de los lamentables hechos suscitados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde más de 300 personas, está indeterminado el número en realidad, fueron masacradas, culminando con esto una serie de crímenes de lesa humanidad en contra del movimiento social estudiantil y del propio pueblo de México. El día de ayer, nuestra compañera presidenta Claudia C. Bompardo, a nombre del Estado mexicano, en boca de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, hizo una disculpa pública por estos crímenes de lesa humanidad. Este hecho debe permanecer en la memoria histórica de nuestro país, por lo que la mesa directiva acordó una ronda de participantes de los grupos parlamentarios para referirse a esta fecha luctuosa. Las intervenciones serán en orden creciente y por un tiempo máximo de hasta cinco minutos cada una. Tiene el uso de la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, 1968 es una fecha extraordinariamente importante en la historia de los movimientos sociales del planeta. Lo que se movilizó en el mundo fue una generación antiautoritaria. Fue la época que conocemos como la del mayo francés, porque los estudiantes salieron a tomar las calles de París exigiendo más libertades. También en lo que entonces era el mundo del socialismo real, se dio una movilización impresionante, encabezada desde el gobierno en lo que entonces era Checoeslovaquia, porque Dubček, el presidente de esa nación en ese momento, se proponía construir lo que él llamó un socialismo con rostro humano, una revolución de terciopelo. Fueron aplastados por las tropas soviéticas que entraron a la capital de ese país, que hoy ya no existe. También en los Estados Unidos, los jóvenes salieron masivamente a reclamar en contra de la guerra de Vietnam, a exigir que cesara la invasión de esa pequeña nación y que los jóvenes no fueran enviados a la muerte y a ser mutilados en esa guerra absolutamente inaceptable e injusta. En nuestro país también los estudiantes empezaron a movilizarse a partir de una chispa que, como se dice, encendió la pradera. Una pequeña pelea entre estudiantes preparatorianos y de nivel técnico. Después se convirtió en una gran movilización por la represión de la policía, que culminó en demandas antiautoritarias. Lo que los jóvenes pedían era libertad de presos políticos y reclamaban también diálogo con el presidente. Eran sus grandes, poderosísimas demandas que el gobierno de esa época no quiso aceptar. La movilización creció y finalmente, hay que decirlo, con esa gran presencia de miles y miles de jóvenes en las calles de varios estados y ciudades del país, pero especialmente de la Ciudad de México, el poder, desde el poder, el gobierno tomó la determinación de utilizar al ejército para reprimir la protesta social. El ejército entró el 18 de septiembre a Ciudad Universitaria y detuvo a miles de estudiantes y maestros. El 23 de septiembre, el ejército entró y tomó el casco de Santo Tomás a estudiantes politécnicos. Y el 2 de octubre, en Tlatelolco, en la gran movilización, concentración que había, el ejército, según se sabe por distintos testimonios, por órdenes del Estado Mayor Presidencial, es decir, directamente del presidente, se dio la masacre del 2 de octubre. Hay un poema extraordinariamente fuerte y conmovedor que nos acude, que publicó Rosario Castellanos en ese momento. Se llama Memorial de Tlatelolco. Dice, la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino sólo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? Y en otra parte del poema dice, Masé aquí, ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, Nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y más adelante, Masé aquí, que toco una llaga. Es mi memoria. Duele. Luego es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo, me traiciono. Traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esa es nuestra manera de ayudar a que amanezca. Recuerdo, recordamos. Hasta que la justicia se siente entre nosotros. Quiero terminar señalando que el Estado mexicano tiene graves deudas porque se han cometido delitos de lesa humanidad. Allí están las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla, en el caso Campo Algodonero, en otros más. Y fue el Estado. Y en todos esos casos ha sido el Estado. Por eso, la disculpa que ha expresado la presidenta de la República a través de la secretaria de Gobernación es absolutamente pertinente. Pero también la lección que nos queda es que el uso del Ejército para callar la protesta social o para callar o enfrentar a los migrantes, como lo que sucedió la noche de ayer en este crimen insoportable en el que seis migrantes fueron asesinados, lo que nos muestra es que en tareas de política civil no puede estar el Ejército. En Praga fueron masacrados los jóvenes y termino con esto. Decían, podrán cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera. Y lo que yo quiero aquí señalar es que, aún votada la reforma constitucional del otro día, tendremos que hacer una revisión y espero que algún día pronto llegue la primavera y que el Ejército vaya a sus cuarteles y que las tareas civiles, concluyo, señor presidente, sea asumida desde el ámbito civil. Memoria, reconocimiento a los mártires de Tlatelolco y que esto no se repita nunca más. Esta presidencia va a ser tolerante con el tiempo, pero pido que se ajusten en las intervenciones al tiempo. Les recuerdo que terminando esta efeméride se cerrará la sesión y se convocará de inmediato a una segunda sesión. Tiene la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, senador presidente. Con su permiso. El 2 de octubre no se olvida. Ha pasado más de medio siglo, 56 años, para enmendar este momento trágico en la historia de nuestro país. Llegó el momento de pedir perdón ante uno de los crímenes de lesa humanidad, una de las mayores atrocidades en México. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos la altura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el día de ayer en un acto de justicia ofreció una disculpa pública en nombre y representación del Estado mexicano, donde se reconoció políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 contra integrantes del movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad. Nos sumamos y ofrecemos una disculpa pública a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. El primer paso para lograr la justicia es reconocer la responsabilidad del Estado mexicano. El perdón es una acción que engrandece a los pueblos y que garantiza la no repetición de los actos. El año de 1968 marcó la historia mundial por el surgimiento de diversos movimientos sociales que buscaban alcanzar condiciones más justas y en México se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales así como por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas en el país. Fueron semanas de acoso y hostigamiento a los estudiantes donde los elementos de la policía y de las fuerzas armadas ocuparon planteles escolares donde golpeaban arrestaban y privaban de la libertad a miles de personas. El 2 de octubre de 1968 la esperanza de un cambio se vio truncada por la violencia y la crueldad de un gobierno que asesinó a sus estudiantes. ese día la plaza de las tres culturas fue testigo mudo de una tragedia que marcó a una generación y a un país completo. El 2 de octubre el gobierno reprimió un movimiento social donde participaron estudiantes universitarios de preparatorias y vocacionales a los cuales se unieron profesores obreros amas de casa sindicatos e intelectuales de todo el país. Fue en el mítin del 2 de octubre donde demandaban la libertad y democracia y sólo encontraron como respuesta muerte y opresión. Aquel mítin concluía cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza de las tres culturas desde donde se dispararon dos bengalas señal para que los francotiradores vestidos de civiles comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes madres hijos profesores y obreros. Nadie pudo salvarse ni los que alcanzaron a refugiarse en departamentos aledaños porque sin ninguna orden judicial el ejército irrumpió en cada uno de ellos para capturarlos. El eco de los disparos aún resuena en la memoria de quienes vivieron aquel fatídico día. Horas después de la matanza el gobierno maquilló las cifras 26 muertos 1.043 personas detenidas 100 heridos como siempre ocultaron la realidad cifras extraoficiales reportaron el asesinato de más de 300 personas en la plaza de las tres culturas las consecuencias de la matanza trascendieron las vidas de las víctimas dejando una profunda huella en la sociedad mexicana y en su lucha por la justicia el 2 de octubre de 1968 no se olvida no se olvidan los gritos de miles de estudiantes corriendo por miedo a ser asesinados no se olvidan a los padres de familia que buscaban a sus hijas e hijos víctimas de la fuerza del estado no se olvidan las víctimas de desaparición forzada no se olvidan a los que alzaron la voz para exigir sus derechos no se olvidan a las personas asesinadas y no olvidamos que fue el estado Eberto Castillo Peraza fue enfático cuando expresó el movimiento estudiantil no es obra de delincuentes ni tiene propósitos de subversión del orden institucional cierro la cita esta fecha nos marcó y hoy más que nunca ni perdón ni olvido sin duda esa cruenta fecha fue el preludio del despertar de una larga lucha por la conquista de nuestra democracia de la plenitud de nuestra libertad y del respeto a nuestros derechos a las víctimas nunca las olvidaremos el 2 de octubre no se olvida muchas gracias presidente gracias compañeras y compañeros tiene la palabra la senadora Ruth Miriam González Silva del partido verde ecologista de México gracias con el permiso de la presidencia compañeras y compañeros legisladores el pasado 2 de octubre conmemoramos uno de los pasajes más trágicos de nuestra historia la represión violenta y la matanza de estudiantes mexicanos abrió sin duda una de las venas más profundas de nuestra nación post revolucionaria el partido hegemónico de la época y su gobierno dieron muestra de una de las formas de autoritarismo que imperaba en la época y que no permitía la libre expresión la libre manifestación de ideas y sobre todo la crítica al actuar del gobierno el movimiento del 68 tenía causas demandas legítimas los clamores estudiantiles respondían a una realidad desigual y que marginaba a las clases populares el acceso a la educación pública los salarios desiguales y la pauperización del pueblo mexicano eran razones suficientes para emprender un movimiento pacífico que derivó en tragedia por la soberbia y la embriaguez del poder y la impunidad de la que gozaban esos gobiernos autoritarios a 56 años de estos lamentables hechos no podemos dejar atrás pasar de lado esta fecha fatídica que marcó un antes y un después en la lucha por la reivindicación de derechos de diversos movimientos sociales que se vieron reflejados y se solidarizaron con las causas y con las demandas estudiantiles la memoria histórica de México debe haber sido historia viva deben ser fechas y hechos para reflexionar que nos permitan evaluar los avances y los retos que tenemos en la garantía de derechos fundamentales y en las garantías del pueblo mexicano celebramos que el día de ayer una de las primeras acciones de nuestra presidenta de México la doctora Claudia Shein Mampardo sea firmar un acuerdo por el que en nombre y representación del Estado mexicano se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constituidos como un crimen de lesa humanidad destacamos el reconocimiento que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades que se viven actualmente en nuestro país suscribimos esta postura de este gobierno humanista y progresista del que somos aliados que reconocer una desacertada actuación y en su momento responsabilidad del Estado mexicano es un hecho político sensato y acertado porque contribuye a la verdad a la preservación de la memoria y es un recordatorio a cualquier gobernante que ningún movimiento con causas legítimas puede ser reprimido ni masacrado porque habremos demócratas que lo impediremos y pugnaremos porque el derecho a la libertad de expresión y de libre manifestación sigan siendo los pilares de nuestra democracia y de nuestra república libre e independiente muchísimas gracias a todos por su atención es cuanto presidente muchas gracias senadora gonzález silva tiene la palabra el senador camarillo medina néstor camarillo medina del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional muchas gracias presidente con su venia de la mesa directiva muy buenas tardes senadoras y senadores invitados especiales quiero antes de dar este mensaje reconocer felicitar acompañar a todos los jóvenes que el día de ayer se manifestaron pacíficamente aquí en la ciudad de méxico y en muchas ciudades de nuestro país quiero como joven solidarizarme y decirles que no están solos que en las luchas actuales y por venir siempre los vamos a acompañar es un enorme compromiso hablar en tribuna sobre un tema tan delicado y tan trascendente como la conmemoración del 56 aniversario de lo sucedido en aquel 2 de octubre de 1968 ese momento de la historia en el que para traer una imagen al presente me permito citar a Elena Poñatoska son muchos vienen a pie bajaron por Melchorocampo reforma Juárez y 5 de mayo muchachos y muchachas estudiantes vienen del brazo en la manifestación y Elena también sentenció México fue joven y hoy nos hizo jóvenes a todos en pocas palabras marcó un parteaguas en la historia de nuestro país así como Poñatoska también Octavio Paz y Carlos Fuentes hablaron del 68 pues en él suscitaron luchas e ideales no sólo aquí sino en otros lugares del mundo como París o Praga en 1968 representa también un aprendizaje para el Estado mexicano pues dejó en claro que no es opción el respeto a las libertades de reunión de pensamiento de trabajo o de prensa dejó en claro que es un deber del Estado mexicano garantizar estos derechos es un año que nos recuerda que los gobiernos están obligados a escuchar lo que ocurre en las calles las demandas de los movimientos estudiantiles de trabajadoras y trabajadores y profesionistas lo que pasó en Tlatelolco nos recuerda que el gobierno debe escuchar y respetar las voces del pueblo principalmente las de los jóvenes no podemos olvidar que cada persona tiene derecho a reunirse a pensar libremente a trabajar y a expresarse somos conscientes que en esta tarea todas y todos tenemos algo que aportar a nosotros desde el Senado de la República nos corresponderá revisar y trabajar en la Estrategia Nacional de Seguridad así como la revisión de las labores de la Guardia Nacional en este sentido las y los senadores tenemos una tarea más alta como lo es preservar el Estado Democrático y de libertades que soñaron y lucharon aquellos que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 hoy esa lucha es nuestra herencia y las libertades democráticas que goza son nuestro testamento desde el grupo parlamentario del PRI cuenten con nuestro compromiso con las instituciones y el Estado de Derecho para que 1968 sea una inspiración para buscar un mejor país con desarrollo con igualdad para hombres y mujeres y sobre todo con respeto irrestricto a los derechos humanos aprovecho para hoy decirlo fuerte y claro no podemos ser incongruentes y por un lado condenar el 2 de octubre y por otro lado permitir la militarización cuando en Chiapas nos acaban de demostrar que sólo una parte de todo lo que puede llegar a suceder compañeras y compañeros senadores les exhorto a que dejemos atrás el echar culpas y responsabilizar por acciones pasadas actores o instituciones que ya no está en nuestras manos cambiar por ponerles un ejemplo en esas fechas yo no había nacido mejor actuemos en el presente y garanticemos a las mexicanas y los mexicanos un país con tranquilidad un país donde puedan salir a las calles en calma expresar su opinión sin miedo a represión y un país donde jamás se vuelva a intentar callar la voz del pueblo mexicano de nuestros jóvenes que las voces que intentaron callar en la plaza de tres culturas hoy resuenen en esta máxima tribuna del país que los familiares de las víctimas de ese terrible suceso hoy sepan que desde el Senado vamos a dar la batalla para garantizar que no vuelvan a sus derechos tan inhumanos uno de los grandes líderes del movimiento dijo en sus discursos que el movimiento del 68 habría perspectivas de libertades democráticas al pueblo que defendió la justicia la razón y la libertad concluyo honremos esos ideales honremos esa lucha honremos a todos los que hoy ya no están por su legado porque seguirá por el resto de nuestros días muchas gracias y que vivan los jóvenes de nuestro país muchas gracias gracias senador Camarillo Medina siguen el uso de la palabra al senador Mario Humberto Vázquez Robles del grupo parlamentario del partido Acción Nacional con su acuerdo señor presidente 2 de octubre no se olvida esta no es una frase para recetarla o para recitarla es una frase para vivirla recordar los trágicos eventos de aquel 2 de octubre de 1968 es no permitirnos ser indiferentes ante el dolor que esa fecha representa para nuestra historia esta tarde el ejército mexicano por mandato del gobierno de Díaz Ordaz abrió fuego en contra de estudiantes académicos y ciudadanos en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco silenciando con balas lo que debería haber sido un diálogo de ideas y aspiraciones fue un ataque directo a la libertad a la esperanza de un México más justo y democrático impulsado desde las juventudes de México fue el PAN quien anticipó el suceso días antes el 20 de agosto de 1968 el diputado Rafael Preciado Hernández observaba que era inconcebible que el ejército mexicano estuviera en la ciudad universitaria tomando ciudad universitaria y los peligros que eso implicaba esa ocupación de ciudad universitaria por parte del ejército hizo un llamado urgente al gobierno para devolver las instalaciones a las autoridades universitarias que no fue atendido para que la razón y no las armas prevalecieran en ese espacio de conocimiento su advertencia lamentablemente no fue escuchada la historia debe servirnos de maestra si no aprendemos de sus lecciones estamos condenados a repetir sus errores hoy al recordar Tlatelolco debemos preguntarnos todas y todos hemos aprendido realmente de nuestro pasado o seguimos cayendo en los mismos patrones de violencia y militarización en 2020 en mi tierra mi querido estado de Chihuahua se vivió otra tragedia que debe de hacernos reflexionar durante la manifestación pacífica de productores agrícolas en la presa La Boquilla en el municipio de Conchos cercano a Ciudad Camargo el uso excesivo de la fuerza de la Guardia Nacional provocó la muerte de la agricultora Jessica Silva y dejó otro manifestante gravemente herido Jessica Silva con su familia transitaban de la presa La Boquilla rumbo a su casa en Ciudad de Licias y ahí fue atacada por la Guardia Nacional y falleció y su marido fue herido de gravedad ese acto nos conmocionó a todos los chihuahuenses y al país y fue calificado como una violación a los derechos humanos incluso por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos yo pregunto este es el país que queremos construir uno donde el Estado lejos de proteger a su gente la lastime y ayer precisamente ayer 2 de octubre un nuevo capítulo de horror se escribió en nuestra nación integrantes del ejército dispararon contra un vehículo en el que transitaban 33 migrantes 6 personas entre ellas una niña y un niño y una mujer perdieron la vida 10 más resultaron heridos esta tragedia no es un incidente aislado es el resultado de un sistema que ha militarizado la vida pública y que una y otra vez responde con violencia ante la desesperación pregunto a esta honorable cámara de senadores es o no es la historia una guía para aprender debemos continuar en ese camino de errores y abusos es lo que queremos hoy más que nunca el senado tiene el deber de corregir el rumbo no podemos permitir que sigamos en un país donde las armas sean la respuesta y donde el dolor de las familias sea el precio de decisiones mal tomadas es momento de discutir y de corregir no dejemos que la tragedia sea la única forma en que el estado se comunica con su pueblo y aquí tenemos que recordar a don Everto Castillo don Luis H. Álvarez dijo una vez cuánta falta nos hace Everto este hombre que dialogaba entre distintos y hacía de la diferencia este hombre que en el parque Lerdo cuando Luis Héctor Álvarez estaba en huelga de hambre le dijo don Luis levanta esa huelga de hambre levanta esa huelga de hambre y da la vida no al contado sino en abonos ante el fraude electoral que desde la Secretaría de Gobernación se predía por parte de Manuel Barlet ese Manuel Barlet voy a terminar su intervención ese Manuel Barlet al que un senador de Chihuahua que no por Chihuahua le ha prodigado loas y alabanzas como si nada es momento puede rectificar volvamos a ese diálogo entre todos escucharnos todos para que México sea mejor nunca más un país militarizado 2 de octubre 2 de octubre no se olvida gracias senador Vázquez Robles a pesar de la insistencia en la mesa directiva de que se ciñan a la efeméride siguen grupos parlamentarios metiendo por la puerta trasera la agenda política debimos haber acordado la agenda política en vez de hacerlo de esta manera incorrecta tiene la palabra la senadora Lauritzel Castillo Juárez el grupo parlamentario de Morena dividió en dos su intervención de dos minutos y medio no veo cómo logren esta proeza dos y medio minutos gracias compañero presidente compañeros senadores y senadoras tuvo que pasar medio siglo para que se reivindicara desde el poder la lucha del movimiento estudiantil de 1968 ayer 2 de octubre se conmemoró la masacre de aquella época año de efervescencia y agitación a nivel mundial agitación social de los jóvenes un despertar importantísimo de la época para mí y para mi familia es una fecha muy significativa como niña viví junto con mi madre y mis tres hermanos lo que fue la persecución lo que fue el miedo lo que fue la clandestinidad tuvimos que huir de la casa ese 18 de septiembre que entró el ejército a Ciudad Universitaria nos fuimos a refugiar a Morelos cambiamos nuestra identidad y ese mismo día el 18 de septiembre que entró el ejército a la UNAM agentes del gobierno introdujeron en la casa en el estacionamiento un vehículo cargado de combustible que explotó afortunadamente no se incendió la casa pero podemos ver cuál era la actitud del gobierno para reprimir a los jóvenes y a los maestros que luchaban por libertad que luchaban por justicia que luchaban por la disolución que ahora sí valga la redundancia de lo que era ese artículo con que le aplicaban a los jóvenes y a los luchadores sociales la tortura y la cárcel que se llamaba delito de disolución social que estaba en el código penal y que gracias al movimiento estudiantil de 1968 se pudo derogar finalmente los jóvenes luchaban por libertad a los presos políticos luchaban porque hubiera diálogo y bueno lo que sucedió en esa época es que el ingeniero Everto Castillo estaba refugiado en la UNAM producto de la golpiza y del intento de secuestro de agentes del gobierno que se lo quisieron llevar y él se escapó a Ciudad Universitaria donde se escondió y lo atendieron los estudiantes hubo zozobra de la familia a partir del 18 de septiembre no supimos qué pasaba con mi padre dónde se encontraba después de la entrada del ejército el 2 de octubre seguíamos escondidos en Morelos y ahí nos enteramos si puede concluir senadora perdón sí y ahí fue donde nos enteramos que había habido la matanza del 2 de octubre hoy con facilidad hablan de autoritarismo senadora un momento en aquella época lo celebraban un momento un momento me está informando el senador Félix Salgado Macedonio que declina su participación y le cede el tiempo para que no se presione y utilice los cinco minutos muchas gracias compañero senador Félix Salgado Macedonio le agradezco mucho y bueno lo que yo quiero decir es que quienes ahora hablan de autoritarismo celebraron la actitud del gobierno en 1968 que el Senado y la Cámara de Diputados fueron omisos en ese momento que en 1969 cuando informa el presidente Gustavo Díaz Ordaz asume toda la responsabilidad con toda la impunidad que caracterizaba a ese gobierno autoritario y con el silencio y la mentira de los medios de comunicación que manipularon todo lo que estaba sucediendo ¿y cómo amaneció el 3 de octubre? el 3 de octubre hace 56 años lo que dijeron los medios de comunicación específicamente Televisa específicamente Sabludowsky hoy amaneció un día soleado a partir de ese momento nos damos cuenta de cuál es la situación que estaba viviendo este país el silencio absoluto y gente que había dado su vida gente que había sido masacrada que nosotros decimos la sangre y la lucha de esos mexicanos y mexicanas es la semilla y la siembra de la libertad que actualmente los mexicanos y las mexicanas estamos cosechando con la cuarta transformación ayer ayer el gobierno mexicano ofreció unas disculpas la presidenta firmó un decreto esta soberanía debería de hacer lo mismo y exhorto a los medios de comunicación a que también ofrezcan una disculpa por la manipulación y las mentiras que se dieron en esa época por la libertad por la democracia por la justicia por la no repetición 2 de octubre no se olvida es de lucha combativa muchas gracias muchas gracias senadora Castillo Juárez esta mesa directiva hace suyo el llamado que ha hecho la senadora Castillo Juárez para que esta soberanía emita un comunicado sumándose a la disculpa pública por la actuación del Estado mexicano y lo que la Cámara de Senadores en ese momento con su silencio haya convalidado no sólo eso sino que efectivamente un año después en una sesión de Congreso General fue recibido con aclamación las declaraciones del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz así es que hacemos nuestro el planteamiento y haremos la comunicación correspondiente me han solicitado cinco senadoras y senadores por hechos hasta por dos minutos seis senadores ya les recuerdo que tenemos una sesión más así es que pediría he sido muy flexible con el tiempo pero pido que se ciñan a los dos minutos tiene la palabra la senadora Luisa Cortés García con el tema no este por cierto la batalla del 3 de octubre de Miahuatlán de Porfirio Díaz del grupo parlamentario Moreno dos minutos Buenas tardes al pueblo de México con el permiso presidente de la mesa saludo a mis compañeras compañeros senadores la segunda intervención imperialista México en 1862 se pretextó cuando el presidente Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa a varios países debido a las consecuencias de las revueltas sociales en nuestro país que habían ocurrido entre ellas la guerra de reforma el avance de las tropas imperialistas de Napoleón III hacia Puebla cubrieron de gloria a nuestro país el 5 de mayo de 1862 al mando del general Ignacio Zaragoza al lado de valientes mexicanos y entre ellos el estratega Porfirio Díaz la resistencia del valiente pueblo de México de su ejército y del gobierno de Juárez inició una serie de victorias y derrotas donde la sangre y valentía de nuestros héroes nacionales pagaron su cuota para defender la libertad de nuestra nación desde la gran defensa de Puebla en 1862 el general Porfirio Díaz fue destacado por su apoyo y valentía defendió varias plazas a lo largo de esta intervención francesa que a pesar de tantos esfuerzos del pueblo de México las fuerzas de Napoleón III lograron establecer su imperio en la Ciudad de México el 17 de junio de 1863 Porfirio Díaz fue apresado en dos ocasiones una en Puebla y otra al defender Oaxaca logra salir victorioso para retomar el mando del ejército oriente disminuido y desorganizado pero con el coraje del pueblo indígena de México logra articular una gran fuerza para enfrentar al ejército francés que era de los mejores del mundo asediado por el ejército francés suye hacia las montañas del sur de su natal estado Oaxaca llega el día 2 de octubre de 1866 al pueblo de Miahuatlán en el lugar conocido como la Loma de los Nogales hasta donde lo persiguen los extranjeros con la idea de terminar con la resistencia nacional que él representaba ahí se desarrolla una gran batalla que culmina con el triunfo de Díaz y sus combatientes el 3 de octubre por favor senadora Cortés García bueno pues ese día el 3 de octubre justo el día de hoy pues se celebra esta batalla y pues nos queremos hacer un gran reconocimiento a los miahuatecos al coronel Feliciano García al capitán Apolinar García al general Manuel González Agalo Reyes Manuel Blanco Antonio Castillo Miguel Bustamante Pablo Sánchez José Nicolás Alderete y Vicente Ramos y también a los cuerudos anónimos que no registró la historia por eso traigo esta vestimenta de los cuerudos y quiero decir que esta batalla del 3 de octubre fue muy importante para nuestro país porque a partir de ese triunfo se recupera la ciudad de México y acaba con esa guerra por eso era bien importante pasar y lástima que fueron dos minutos nada más y agradecerle a nuestra presidenta que justo hoy le dio el reconocimiento a las mujeres miahuatecas de 1811 esta es otra historia que después les platicaremos muchas gracias descuentro comento a los senadores senadoras que quisiéramos todas las efemérides existentes incluirlas pero no hay manera consultando con la mesa directiva informo también que vamos a incluir una vez a la semana al final de la sesión la libre intervención por dos minutos de quien así lo sea lo hiciste pidiéndoles que no se meta la agenda política por esa vía y en este momento voy a seguir dando la palabra a cinco senadores y senadoras más que lo han pedido sobre temas de efemérides la senadora Lorena Ibed Valle San Pedro por los 200 años de la instauración del Senado de la República del Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra hasta por dos minutos recordando de cualquier manera que el próximo martes 8 de octubre tendremos una ceremonia solemne en el Antiguo Senado a las 11 de la mañana en punto perdón martes 8 sí en el Antiguo Senado el próximo martes a las 11 de la mañana sí en el Antiguo Senado sí se publicará el acuerdo con el permiso de la presidencia senadoras senadores el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera constitución federal de los Estados Unidos mexicanos en la que se estableció el sistema político federal y que tuvo como fin principal declarar a México como un país libre e independiente el texto constitucional estableció la división del supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo ejecutivo y judicial y consignó que el poder legislativo de la federación lo ejercería en un congreso general dividido en dos cámaras una de diputados y otra de senadores la carta magna fue planteada como un pacto entre las entidades dividida en dividida la república en 19 estados y 5 territorios determinando que el distrito federal sería el lugar de residencia de los poderes de la federación una constitución caracterizada por un espíritu federal y liberalista que dio vida hace 200 años al senado de la república institución que cristaliza el pacto federal y simboliza soberanía que surgió originalmente de la unión entre las entidades federativas otorgando equilibrio a la representación que ostenta la colegisladora la cámara de senadores mantiene la representación paritaria de los estados de la unión tiene facultades para ser cámara de origen y revisora constituyendo un contrapeso no sólo al interior del congreso sino también a los poderes ejecutivo y judicial tiene además entre sus atribuciones la conducción de las relaciones internacionales a través de la aprobación y ratificación de los instrumentos internacionales de los que México es parte a lo largo de dos siglos el senado de la república se ha democratizado perfeccionado y fortalecido además vale la pena recordar que esta esta legislatura es la primera vez que cuenta este senado con 68 64 senadoras y 64 senadores después de 200 años tenemos pues por primera vez un senado paritario celebrémoslo y trabajemos a favor de todas las mujeres y los hombres de este país enhorabuena larga vida al senado de la república muchas gracias muchas gracias senadora Valle San Pedro tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez hasta por dos minutos para hablar de la red consular un punto de acuerdo y me parece muy oportuno que hoy ha aparecido en la gaceta el punto de acuerdo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga una revisión exhaustiva del sistema de citas en la red consular de México en Estados Unidos y en todo el mundo ello porque desde múltiples medios de comunicación nuestros paisanos migrantes han estado evidenciando no sólo la indiferencia con la que son tratados en algunos consulados y embajadas por parte de los servidores públicos que ahí trabajan y nosotros y que además de que los calendarios de citas están siempre llenos existe presuntamente un mercado negro que vende las citas cabe mencionar que el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos para que los compatriotas a través de plataformas tecnológicas puedan acceder a los servicios como nosotros accedemos aquí en México y decía que era oportuno que hoy apareciera en esta gaceta porque nuevamente hace unos días en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum encargó a nuestro nuevo canciller el doctor Juan Ramón de la Fuente a que se garantizara el trato digno a nuestros paisanos y paisanas en el extranjero cuando uno vive en el extranjero y lo digo por experiencia propia porque uno espera que estas embajadas sean un cachito de nuestro país de México que no tenemos allá y sin embargo algunos han dejado no han dejado de ser burocráticos y con baja sensibilidad para nuestros con nacionales desde aquí le hablo a mis paisanos queretanos y les aseguro que estoy aquí también para atender sus necesidades cuenten conmigo y para cerrar quiero felicitar al pueblo alemán el país que fue mi país de residencia casi 13 años porque hoy celebran el día de la unificación alemana en la caída del Moro de Berlín les abrazo y sigo insistiendo en que el ser humano por naturaleza busca o tiende a la unidad y no a la división a la paz y nunca a la guerra felicidades a todo el pueblo alemán Herzliche Glückbunsch danke gracias muchas gracias senadora Robles Gutiérrez tiene la palabra la senadora María Martina Cantún del grupo parlamentario Morena sobre la fundación de Campeche hasta por dos minutos Campeche se deriva de las raíces etimológicas Kim culebra y Pech garrapata que significa lugar de culebras y garrapatas el 4 de octubre de 1540 Campeche fue la primera villa fundada por los españoles mañana se cumplen 484 años de la fundación de la villa de San Francisco de Campeche en ese entonces Francisco Montejo el mozo y con visión y determinación fundó esta emblemática ciudad amurallada la villa fue elevada a la categoría de ciudad por la cédula real de Carlos III en octubre de 1777 en la hora plaza de la república que es el centro de la ciudad se realizó la ceremonia fundacional mañana recordaremos ese movimiento histórico y rendiremos tributo a nuestros antepasados que con su resiliencia forjaron la identidad de nuestra ciudad desde la Secretaría de Educación Pública se generó un programa llamado campechanidad que va de lugar en lugar de ciudad en ciudad de nuestro estado de Campeche para resaltar la cultura la gastronomía las artesanías y se inicia con un desfile donde la mujer campechana y el varón campechano lucen en la fiesta del Zarao y del Palmar Campeche no nunca será borrado de la historia es un movimiento del pueblo y para el pueblo ha dignificado la vida de miles de personas ahora con la gran inversión del Tren Maya que busca conectar históricamente a todos los lugares que han sido olvidados y ha fomentado el desarrollo económico del sureste así como la construcción en la ciudad del Tren Ligero que pronto será inaugurado a pesar de los obstáculos que ha puesto la presidencia municipal agradezco a los campechanos y campechanas que con su voto me dieron la confianza para representar desde esta tribuna celebremos nuestra riqueza cultural nuestro patrimonio arquitectónico y a nuestra gente campechana viva campeche viva la cultura maya celebremos campeche mío gracias muchas gracias senadora cantún can tiene la palabra la senadora carla guadalupe toledo zamora del grupo parlamentario el pri con el mismo tema fundación de campeche con su permiso presidente este 4 de octubre como cada año lo recordamos conmemoramos un acontecimiento de gran importancia en nuestra historia la fundación de la villa de san francisco de campeche hace 484 años este día nos recuerda el legado de nuestros antepasados quienes con valentía y determinación sentaron las bases de lo que hoy es nuestro querido campeche una tierra de hombres y mujeres valientes de gran valor y valía campeche no solo ha sido un puerto lleno de historia de valor y coraje también es una tierra que ha sabido preservar las tradiciones y costumbres somos herederos de una ciudad amurallada símbolo de resistencia y protección que ha sido reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por la unesco lo que refleja la importancia de nuestro legado nuestra riqueza no solo se limita a la fortaleza de nuestros muros históricos sino también al trabajo incansable de nuestra gente al esfuerzo de nuestros agricultores pescadores artesanas maestros y jóvenes que día a día construyen un campeche más fuerte y próspero la historia de la villa de san francisco nos enseña que el progreso verdadero se logra cuando trabajamos juntos independientemente de nuestras diferencias hagamos el compromiso de fomentar un ambiente de inclusión respeto y solidaridad donde cada voz sea escuchada y valorada hoy frente a los nuevos retos que tenemos yo los convoco a trabajar por un futuro donde los jóvenes sean los protagonistas que tengan acceso a una educación de calidad a empleos dignos y a un entorno que les permita desarrollar todo su potencial donde nuestros sectores tradicionales como la agricultura la pesca y el turismo se modernicen y crezcan impulsados por la innovación y el respeto a nuestros entornos así que hoy alzo la voz para rendir homenaje a esta tierra bendita que me vio nacer y reafirmo mi compromiso de trabajar por un Campeche en el que la justicia la igualdad de oportunidades y el desarrollo sea una realidad para todos que viva Campeche que viva México Gracias senadora continúa en el uso de la palabra la senadora Simey Olvera Bautista hasta por dos minutos Ni perdón ni olvido pero ahora también justicia social porque la 4T sí reconoció el papel del Estado en estos atroces hechos lo más ruin de un gobierno un gobierno opresor aquí estamos los hijos las nietas de los estudiantes que el gobierno opresor del PRI no pudo matar porque claro que la responsabilidad fue del gobierno Estado de uno de los peores presidentes de la historia Díaz Ordaz y por eso es importante mencionarlo y aquí suscribo lo que dice la senadora Laura Itzel los medios hoy tienen una libertad total una libre expresión pero en aquellas épocas callaron cínicamente hubo deportadas mucho cinismo pero la que se lleva esta cuestión tan ruin fue una que dijo el objetivo frustrar los Juegos Olímpicos responden con violencia al cordial llamado del Estado se atrevieron a poner que cada hogar cuide de sus hijos pide García Barragán que cinismo sinvergüenzas por eso ellos contribuyeron a no dar castigo a esta masacre y por eso también pedimos esa disculpa porque se lo merece el pueblo de México hoy nunca más un estudiante silenciado por la ideología nunca más ese gobierno del PRI opresor por eso desde aquí nos sumamos y como Senado a lo que nombró el presidente de la mesa la disculpa pública va siempre y la 4T está poniendo el ejemplo el 2 de octubre ni perdón ni olvido es cuanto presidenta muchas gracias muchas gracias senadora semea yolvera bautista cierra esta lista de oradores la senadora Claudia anayamota que no me informó el motivo de su intervención pero tiene el uso de la palabra gracias presidente comunique que era una información a este pleno la suprema corte de justicia de la nación acaba de determinar que si puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial señoras señores la república funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando es cuando presidente muchas gracias efectivamente hace unos minutos la suprema corte de justicia de la nación por ocho votos a favor demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del poder legislativo que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la constitución ni la suprema corte de justicia de la nación ni el poder judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del poder legislativo no puede no puede no debe la suprema corte de justicia de la nación erigirse como supremo poder por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo y sobre todo del soberano que es el pueblo de méxico por esta razón esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025 lo quiera o no lo quiera la suprema corte de justicia de la nación a petición del senador jorge carlos ramírez marín del grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico daremos turno directo a su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de cultura física y deporte en materia de seguridad en instalaciones deportivas el turno es a las comisiones unidas de deporte y estudios legislativos segunda continúe la secretaría con los asuntos se han agotado los asuntos de la agenda a la siguiente sesión ordinaria este mismo día a las tres de la tarde a las quince horas el sistema electrónico para el registro de asistencia se encuentra abierto desde este momento se levanta la sesión y se levanta la sesión se levanta y se levanta la sesión des